Corto del Prado Izquierdo adelanta a Marcelo Zuna y hace la atrapada para el primer autelín. Un fly fácil como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. Pipe Urrueta, un poquito más de profundidad con el tema de Blanco, Dairon en la banca. Jugador que debutó con triple. Viene de jugar de la Liga de Puerto Rico, donde inclusive se estafó 25 bases. Creo que debe ser la marca por allá que hacía rato no se jugaban tantos partidos. Él estuvo en 43 en la temporada con el equipo de los Leones de Ponce. Un out rubio en este juego que es muy importante para los gigantes. No deja de serlo para Estrellas, pero un poquito menos porque tienen un par de victorias de ventaja. Gustavo Núñez, un grande como tu presidente grande bien fría. Viene procedente del círculo de espera Jeque Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Ahí está su desempeño ofensivo en una información de Unaire Capital puesto de bolsa. El picheo saca batazo en faul. No bate de faul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de faul. Móntate en un Tauro Turbo, el mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Ahí chequearon a Lewin Díaz, el primer avance de los verdes que está en el círculo de espera Jeque Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. De nuevo el batazo en faul hacia atrás. Coloca el conteo en una y dos para Gustavo Núñez. Felicitar a Wester Rivas, a Pedro Fernández y a José Cidí. Los tres jugadores de los gigantes fueron parte del equipo defensivo ideal. Ganan guantes de oro. El gaza de Cidí lo hace por segunda ocasión. Pedro Fernández como lanzador y Wester Rivas como catcher lo consiguen por primera vez. Ahí está el batazo de frente al intermediista Hansel Alberto. Hace la jugada y por la 43 es dominado Núñez para el segundo del inning. El turno ahora para Lewin Díaz, el primer avance. Un grande como tu presidente grande bien fría. Wester Rivas es el catcher en primera y a Maiko Navarro. En la intermedia Hansel Alberto, Kervin Gutiérrez en la antesala y Eri González en el campo corto. El infil defensivo de los campeones nacionales para el choque de este juego crepuscular y nocturno. Marcelo Zun está en el prazo izquierdo. Luis Liberato en el central. Y Carlos Peguero en el bosque derecho. El outfield defensivo. Ahí está Fernández en comunicación con Rivas. El picheo strike cantado. Luego de Díaz, el turno será para Jaymer Candelario que ya está en el círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Fernández, alto y afuera el picheo. El conteo ahora en 1 y 1 para Lewin Díaz. El material nativo haciendo un aporte valioso para las estrellas. Jaymer Candelario, círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Saca el batazo de Fly al bosque derecho. La tiene dominada el jardinero Carlos Peguero y captura sobre la marcha para terminar el inning. Un Fly fácil como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. De 1, 2 y 3. Se van las estrellas en el primero. El resumen del inning gracias a Fersan, los primeros en la tierra. ¡Gracias! Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, no, no. Pero mañana mismo estoy allá. Pero ve yo tus baños. Tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don. Yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Serimás. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Noticia de último minuto. Otra pelota fue encontrada en la comunidad de Ciudad Nueva. Alicia Hernández con los detalles. ¡Guau! Estamos en temporada de grandes. Y cada vez que tu equipo dé un palo por la zona de grandes presidente, tú puedes ganar un viaje al clásico mundial en Miami. Todo incluido. Presidente. Esta Navidad, tamo en Puya. Bueno. Bono de Internet Minuto Gratis. Se acabó la pedidera de Internet. ¡Qué regalazo! Activa tu prepago Altiz con 40 gigas más 200 minutos y bonos gratis cada semana de por vida. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Farma Extra, 20% de descuento en todos los medicamentos, todos los días. No te despegues, que cuando termine el partido te invitamos a que veas el especial Bienvenido 2023. Bueno, qué bien se vio en este primer episodio, Pedro Fernández, que si se quiere, una de las salidas más pobres que tuvo en todo el año fue en la serie regular Frente a las Estrellas. Muy temprano en el calendario, mientras vemos en pantalla, preciosa imagen de nuestro line-up. La alineación de hoy, Erick González, Jamaica Navarro y Henry Urruti, el cubano, que a propósito ha ido mejorando notablemente su ofensiva en los últimos siete juegos. Después de haber comenzado muy pobre, incluso llegó a estar bateando de 14-1 y de 20-2. Ha mejorado bastante y junto a Jamaica Navarro son los mejores. Te le informa Impulso lo que necesitas para llegar. Por sirena más de una emoción, aquí está el rubio Blondi. González, un grande como tu presidente grande, bien fría. El batazo en foul por la zona izquierda del infil. No bate de foul, pinta con pinturas Tropical Plus. 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de foul. Móntate en un Tauro Turbo, el mejor motor, Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Ahí está el desempeño de Valdés. Tres juegos, 4.35 la efectividad para Valdés. Te lo informa Alfa. Jamaica Navarro en el círculo de espera a GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. González, Navarro y Urrutia. Los tres primeros al bate, luego Carlos Peguero, si hay ofensiva. Este Philly Valdés tiene 0 y 4 en todo el torneo, pero su efectividad en hacer es regular. Ha ido mejorando de acuerdo a cómo va pasando el tiempo y bueno, en el round robin ha tenido ciertos problemas. Línea al bosque central hacia atrás, Chris Pache se interna a la zona de seguridad y captura sobre la marcha. Sensacional el tipo. Brillante el desempeño defensivo de Chris Pache. Todo el camino en el bosque central le robó un extra base a González, que le dio en la cara. Pero la destreza defensiva de Chris Pache en el bosque central lo convirtió en un fly fácil. Cómo fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. Su principal herramienta, sin duda, esa defensa, la precisión del batazo, sabía dónde estaba. No tuvo miedo, aún llegando a la zona de seguridad del jardín central. Así es que, sin duda, que el calificativo es excelente para Christian Pache, el Grandes Ligas, el jovencito de las estrellas orientales. Ahí está, Jamaica Navarro. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Y continúa Matriye y amigos televidentes dándole en la cara González, que viene de un juego de tres indiscutibles. Sí, ¿no? Y ha ido mejorando, porque también es otro de esos jugadores que además juega en la posición premium de Sure Stop. Defensivamente es muy exigente. El batazo en foul por la zona derecha. No bate de foul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus. 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Yamaico batea 3.33 en los últimos siete días. Recuerden que él solo se perdió el primer día después del nuevo año. Además, tiene ocho remolcadas, un doble y un cuadrangular en ese lapso. Ahí está el toque delante del home play, pero decretó foul el árbitro. El conteo en una y dos para Jamaica Navarro. En Río Rutia. El designado en el círculo de espera a Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Tratando de sorprender totalmente a Jamaica. Que ayer no fue su mejor partido ofensivamente. En ese encuentro tuvo oportunidad varias veces de ayudar a conseguir carreras. Pero es el mejor hombre. Con el madero en el todos contra todos para este equipo de los gigantes. Fili Valdez en comunicación con Briseño. El picheo de nuevo saca batazo en foul. Que va el público por la zona derecha. Continúa la cuenta idéntica para Jamaica Navarro. Está colocado segundo en la alineación de los gigantes del Cibao. Jamaica Navarro. No siendo el número 72 en su uniforme. Ese bate derecho. Que le da profundidad y balance a esta alineación. Que puede presentar un atractivo Laino con zurdos y derechos. El picheo en una y dos. Saca roletazo en foul. Zona izquierda del infil. Está fajado Navarro. Una y dos sigue su cuenta. Mira, Phillip en el round robin. Ha trabajado tres veces. Esta es su cuarta salida. Diez entradas y un tercio. Donde ha permitido 15 hits. De hecho, cinco boletos. Solo ha ponchado a tres. Lo difícil para él es que su whip está alto. 1.94. Jugando muy cargado a la intermedia. El primera base de Wynn Díaz. Dejando un hueco en esa raya de la inicial. Para un mateador tan inteligente como Navarro. Vaquito, picheo, segunda mala en la cuenta. Digo esto porque Navarro, por su experiencia y lo que uno ha visto de él, es un hombre que mueve el bate. Y si él identifica esa área que le han dejado ahí, por la zona de la primera, prácticamente desierta. Con un picheo afuera, él puede capitalizarla. Dos y dos, el conteo afuera. La cuenta va al máximo para Jamaica Navarro. Sí, es correcto. Además, el que utiliza todo el terreno. Es un tipo que usualmente tiene muy buena vista en la zona. Es un tipo que puede apreciar los lanzamientos que están dentro. Los que están buenos. Y ahí vimos una muestra de eso. No se fue en ningún momento con ese slider. Tres y dos, el conteo. Ahí está Philly Valdés. El envío para Navarro saca batazo de línea. Que se lleva el intermediista Robinson Cano para el segundo out the line. Señores, no hay duda. Le han pegado fuerte los dos primeros pateadores por los gigantes. Buenos contactos, buenos turnos. Yéndose prácticamente al máximo en el caso de González. Y ahora, Jamaica Navarro, pero sin suerte. Estaban ahí los guantes de Pache y ahora de Robinson Cano. Que mucha gente rubio omite el punto de que Cano, además de que tiene muy buena defensa. Independientemente de sus años, del tiempo que no juega tanto defensivamente. Fue un tipo premium en ese aspecto. Y además con elegancia, que es otra cosa que el filteador no siempre tiene. Henry Ruti al bate. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Conecta el batazo de Foul de frente al Cacher ahí. Para colocar el conteo en 0 y 1. No bate de Foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Miren, este hombre comenzó de 22. Luego una molestia en su rodilla. Lo trae de vuelta con su esfuerzo y batea 3.16 en los últimos 19 turnos. Ha pegado 6 hits. 13 remolcadas, un horrón y dos anotadas. Qué grande es este tipo que fue el líder de bateo de la serie regular. El único que pudo batear 300 en todo el torneo. ¿Y qué 300? 3.18. 3.18. ¿Que no fue un 300 bajitito? Le puso una ñapa cómoda. 0 y 2, el conteo para Urrutia. Colocado tercero en la alineación de los campeones nacionales. Valdés en comunicación con Briseño. Pegado el picheo por Poco lo cepilla. Primera mala en la cuenta para Henry Urrutia. Valdés con experiencia de las mayores y que ha estado en esta rotación presente por el equipo verde. Ahí está Carlos Peguero, círculo de espera, Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. 1 y 2 en la cuenta. El envío de Valdés de nuevo saca batazo en foul. Continúa la cuenta idéntica para Urrutia. Ahora con Urrutia, entonces son tres cubanos porque está ahora la llegada de Blanco, ya era un Blanco. Ayer pegó triple, corre muy bien. Velocidad y demostró una buena defensa. Muchas habilidades en el bosque central. Puede jugar en cualquiera de los tres en los jardines. Y pues lo dijo. Bueno, swing violento y se va ponchado Urrutia para terminar el inning. De 1, 2 y 3 se van los gigantes en el primero. El resumen del inning gracias a Fersan, los primeros en la tierra. En una completa. Estrella cero, gigante cero. Construimos un país más grande. No importa si construyes un edificio o el hogar para tu familia. Curi da la seguridad que garantiza tu resultado. Producimos materiales con precisión para que ahorres tiempo y dinero. Blanc Curi pesa menos, resiste más y reduce la temperatura. Porque tus proyectos se construyen hoy con la convicción de que cada blog que colocas es parte de algo mucho más grande. Blog a blog, se construye el futuro. Curi, el blog ecológico. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo. Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país. Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. Banco Caribe, traducimos tu dinero con las mejores condiciones. Banco Caribe, creemos en ti. Mi cajita, mi cajita. Igual que la latita. Yo pido la cajita y le da cremosidad. Mi cajita, mi cajita. Igual que la latita. Igual que la latita, fácil de abrir y de usar. Pide tu cajita de Carnation en tu colmado favorito. No es lo mismo sin Carnation. Después de la pelota, bienvenido, dos mil veintitrés. Bueno, amigos, día festivo y los gigantes. Estamos celebrando el Día de los Santos Reyes en San Francisco con regalos para los niños. Más adelante tendremos también unas rifas. Haciéndole a ellos mucho más cómodo y atractivo este espectáculo que es el béisbol de nuestro país. Pedro Fernández, que ya trabajó una entrada prácticamente perfecta, viene a enfrentarse por segunda ocasión. En la parte alta del segundo episodio están listos los bates de las estrellas con Jamer, Candelario, Robinson, Cano y Dani Santana. Son los tres del índice de la informa Impulso. Lo que necesitas para llegar, aquí está el rubio Blondi por Sirena. Más de una emoción. Candelario, un grande, como tu presidente grande, bien fría. Tiene su turno en progreso, el conteo en cero y dos. Robinson, Cano y Dani Santana completan la tanda. Luego Reinald Noñez, el designado si hay ofensiva. Ya Cano está en el círculo de espera. G.G. Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Bueno, que Filipe Valdés parecía complicarse un poquito después de los dos contactos de los primeros bateadores. Dominó a Jerry Ruti aponchándolo. O sea que haciendo algo distinto a lo que había ocurrido con esos primeros dos hombres que le pegaron fuerte a la bola. Una y dos, es la cuenta para Candelario. El envío de Fernández. Alto, se empareja la cuenta. Pedro Fernández. Todo el mundo se había olvidado de él. Cinco años sin lanzar en su tierra. Operaciones de béisbol gigante del Cibao se fijan en su desempeño en la liga mexicana. Le dieron esta oportunidad y el muchacho la ha capitalizado al máximo. Batazo de fly, territorio del bosque derecho. Carlos Peguero se interna en la zona de seguridad. Un salto a la bola, lo vuela. Va de primera para segunda a Candelario y llegó a la intermedia. Doble el batazo para Candelario. Primer hit del juego. Vanezco, estamos contigo. Le dio con mucha fortaleza a un zurdo que, un ambidestro que bateando del lado izquierdo tiene poder. Y entonces ya el equipo de las estrellas temprano colocan un corredor, no solamente en circulación, sino en posición de anotar. Qué bien le pegó Jamer. No pudo aquí Carlos Peguero que hizo el intento con un saltito ya llegando a la zona de seguridad. Pero la bola estaba pegando en la pared. Así es que las estrellas colocan en su primer bateador del segundo inning. En posición de anotar para Robinson Cano que ahora es el bateador de turno. Un grande como tu presidente grande bien fría. Le dio un seguimiento perfecto al batazo, una buena lectura. Todo el camino Carlos Peguero, pero no pudo hacer el ajuste en la parte final y lograr la atrapada. Así que doble el batazo para Candelario. Está en segunda sin out con Robinson Cano. Procedente del círculo espera a GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Tiene una bola en su cuenta Cano. Fernández lo chequea. El picheo saca batazo de Fly en foul. La bola va al público por la zona izquierda. No bate de foul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor Tauro Turbo. La bestia en la carretera. Fernández. Chequeo ahí al corredor de segunda. Había entrado el torpedero. Pero no se percató. Fernández hizo el envío a la goma y coloca el conteo en 2 y 1 para Robinson Cano. Cano es el mejor bateador de las estrellas contra el picheo de los gigantes. Le ha conectado seis imparables en 14 turnos. Un doble entre ellos. Dos remolcadas. Su promedio comienza hoy en 4.29 frente al picheo de la casa de los gigantes del Cibao. Bueno, encomienda difícil para Pedro Fernández. El picheo en 2 y 1. Strike cantado. Buena esquina. Logró Fernández para emparejar el conteo del veterano Robinson Cano. Joven veterano porque comenzó su carrera tan temprano, tan jovencito. Que uno lo ve ahí como que a uno todavía no le sale bien, bien, bien decirle veterano. ¿Por qué uno lo ve tan joven? No, pero ya, sí lo es. Sí, 40, tiene 40 años. Dos y dos el conteo para Robinson Cano. Fue el rey de Nueva York en un momento. Sí, señor. Ahí está Fernández en comunicación con Rivas. El picheo Strike tirándole al tercero. Esponchado Cano, a la hora buena para el primero delini. Un granado, sin duda. Un granado. Ese strike en la esquina. No solamente le hizo daño a Robinson porque lo colocó en dos strikes. Si no, fíjate que le hice algunas cosas al árbitro y con mucha educación, como siempre. Es que lo sacó de concentración. Él estaba ya pendiente a decirle, a preguntarle al árbitro y a hablar con él. Y entonces, Pedro consigue su primer ponche del partido. Y un out grande aquí. Porque no permite mover desde la segunda a Jamer Candelario. Danny Santana, el guardabosca derecho al bate. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Ahí está Fernández. Sacó el pie. Le estaba tomando un poquito de terreno entre segunda y tercera del corredor. Jamer Candelario. Que puede correr muy bien, Candelario. Cuando se dispone a sacar velocidad a sus piernas, pues, rinde Candelario también en ese aspecto del juego. El picheo de Fernández. Bajito, buena defensa de Rivas. Evitando males peores para el derecho, Pedro Fernández. Luego de Santana, el turno será para Rainer Núñez. El designado ya está en el círculo de espera, GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Si no hace esa jugada ahí, Rivas. Candelario se iba a mover a tercera con menos de dos outs. Sí, fue una... Defensivamente, Rivas, de repito, ganó el guante de oro. Ha tenido una madurez y una mejoría muy considerable. Recuerden que es titular, algo que no lo había sido nunca. Aunque había tenido más oportunidades el año pasado, en el 20. Pero esta es la primera vez que él es el titular. Incluyendo con los importados, en este caso, Tomás Tellis. Rivas ha jugado, de hecho, de estos 15 juegos, estaba en 13. Ha estado en 13 detrás del home play. Y Carlos Paulino es un primor, aunque no está en roster por el choque de esta tarde. Sí, señor. Ha ganado el guante de oro tres veces. Lo de Carlos ha sido impresionante también. No está en su mejor año. Y el equipo de los gigantes ha importado a Tomás Tellis desde Venezuela para que acompañe a Rivas en esta recta final del todos contra todos. Ahí chequearon a Reynel Núñez, el novato sensacional de las estrellas. En el círculo de espera, Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Abierto el picheo es la cuarta mala. Y Dani Santana va para primera. El primer boleto. Un episodio donde ya Pedro ha concedido un boleto y permitió un doblete que fue a la pared de Jamer. Así es que viene el líder de horrones de la temporada regular. Pegó siete, Núñez. El novato de las estrellas orientales. Drafteado este mismo año, algo que también hace mucho más importante y atractivo ese premio donde él estuvo compitiendo con Gerard Encarnación de las Águilas. También compitió con el Ai de la Cruz de los Tigres. El Ai que no jugó mucho. Cerca de veinte juegos. No le alcanzó el camino para que los periodistas deportivos le favorecieran con este premio. Bajito el picheo ha perdido la goma. Un poquito ahí el derecho Pedro Fernández. Primera mala para Núñez. Un grande como tu presidente grande bien fría. Pide un tiempo ahí Rivas. Y el tercer avance Kelvin Gutiérrez. Van a conversar con el derecho Pedro Fernández. Hay un tiempo pedido en la acción del juego. Mira, no hay duda Rubio de que esta ofensiva que cuando tú miras el equipo de los gigantes lo primero que piensas es en el batazo, en la ofensiva. Y están los nombres ahí. Lamentablemente no hemos comenzado bien en ese aspecto. Y yo creo que esas seis victorias y ocho derrotas te lo dicen muy claro. Hombres, por ejemplo, como Rivas de 13-2 en los últimos siete días. Ozuna de 11-2. Thomas Terry un hit en cinco turnos. Peguero de 10-2. Alberto y Kelvin Gutiérrez han pegado cinco hits en 21 y 25 turnos. Esos no son los promedios ofensivamente de esta gente. Todo el mundo conoce la ofensiva de estos señores. Está encantado de que tú un mundo y la localizó muy bien para empaljar el conteo en uno y uno. El derecho Pedro Fernández. El conteo para Rainer Núñez. Está colocado séptimo en la alineación de las Estrellas de Oriente. El envío del derecho saca batazo en faul hacia atrás. No bate de faul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de faul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor Tauro Turbo. La bestia en la carretera. Muchas veces usa el cambio y el slider. Aquí en conteo como estos. Bueno, el batazo de fly. A zona faul sale el primer avance. Ya en Maiko Navarro. Y hace la atrapada. No se mueve nadie. Es el segundo del INI. Un fly fácil. Como fácil es montarte en un motor TBS. Fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. Usa lo mismo que los profesionales. Corras New Era de los gigantes del Cibao. Disponibles en Amazon Lido en Shopping San Bill de Santo Domingo. Y Bella Terramora en Santiago. Mira, Chris Pache que es el bateador de esta oportunidad. Ya ha puesto dos sals, Pedro. Y el corredor de segunda que había comenzado el INI con un doble. Ahí está todavía. El caso de Pache tiene tres hits en 16 turnos en el run-roving. Contra los gigantes. Pero dos extra bases. Cuando le ha pegado, le ha pegado fuerte. Bueno, batazo en faul hacia atrás. El primer picheo saca el bateador a Chris Pache. Un grande, como tu presidente grande, bien frío. Está colocado octavo en la alineación de las estrellas orientales. La entrada la inició Jaymer Candelario con doble al bosque derecho. Luego el ponche a Canola, transferencia a Santana y el foul fly a la inicial de Reinald Núñez. A punto de resolver una situación delicada del derecho Pedro Fernández en este segundo capítulo. El envío afuera. Estaba corriendo prácticamente ahí Jaymer Candelario. Porque tanto el torpedero como el intermedista están pendientes más al desarrollo del turno de Chris Pache. Sobre todo el torpedero que está un poquito profundo. Ligeramente afuera. Dos y uno es el conteo para Chris Pache. José Briseño, el cashier en el círculo de espera a Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Mañana es día libre. La liga tiene mañana el segundo día libre del 2023 y entonces para el miércoles. Vuelve la acción cuando los gigantes estaremos en la ruta. Miércoles y jueves. Yo creo que el miércoles el juego es aquí. No, el miércoles es en la capital. Ah, ok, San Pedro. Jugamos aquí el viernes, Rubio, el último. All right. Sí. Tres y uno es el conteo para Chris Pache. Ahí los árbitros de las gradas querían ese picheo que estaba en la zona, pero... Vamos a la capital contra Lisey el miércoles y el jueves. El juego será en San Pedro de Macorís. Ya estaremos regresando el viernes aquí para cerrar todos contra todos. All right. Tres y uno es el conteo para Pache. Candelario en segunda, Santana en primera y dos aos en el irín. El envío de Fernández. Un poquito para atrás, por favor. Pensaba que era transferencia Pache e iba de manera simulada para la inicial. La cuenta va al máximo. Era un conteo que estaba en el centro. Ese lanzamiento en el mismo medio del home plate. Y mucho más interesante ahora, en tres y dos está el jovencito Christian Pache. Fernández en comunicación con Rivas. Un indiscutible, un indiscutible, una base, dos hombres quedaron en circulación. El resumen del inning, gracias a Fersan, los primeros en la tierra. Ahora, en entraba y media, estrella cero, gigante cero. Último episodio del partido. El estadio está repleto. Todo el mundo de pie. Se siente la alegría. Es que todos están seguros con futuro. Se prepara el pitcher, el lanzamiento. Conecta el bateador, un palo largo por el jardín central. ¡Se fue la bola! Batea seguro con futuro. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas. Ha llegado Navidad. Somos la patria viva. Al mandar a mañana. En el luchado del cielo. Y juntos celebramos Navidad. El mar y el mar les desean felicidad. ¡Feliz Navidad! Les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. En la Cibao ahorramos y ganamos. Con trescientos pesos participamos. Y es que sesenta millones sortean este año. Yo solo quiero con la Cibao poder ganar mi primer millón. Quiero alcanzar todito mi sueño. Ahorrando puedo ganar un montón. Por cada trescientos pesos de incremento participas en La Casa del Ahorro para ser uno de los sesenta ganadores de un millón de pesos. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo. Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país. Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas. Manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros. Aquí y en todo el mundo. Brugal. La perfección del ron. Farma Extra. Veintioporciento de descuento en todos los medicamentos. Todos los días. No te despegues de tu televisor después del partido. Bienvenido. Dos mil veintitrés. Bueno, de vuelta amigos. Después del doble y el boleto no permite daños mayores. Pedro Fernández y saca el cero en el segundo episodio. Una buena jugada defensiva de Carlos Peguero que puso en riesgo su físico contra la pared en dos ocasiones. Así es que los gigantes vienen a batear la parte de abajo del segundo inning. Precisamente con Carlos Peguero que es el primero en el orden detrás. Marcel Ozuna. Y está también en el inning Kelvin Gutiérrez. Te lo informa. Impulso. Lo que necesitas para llegar. Tómate un impulso por sirena. Más de una emoción. Aquí está el rubio. Bueno, Peguero tiene su turno en progreso y el conteo en cero y dos. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Fili Valdez en comunicación con José Briseño. Alto el picheo. Primera mala para Carlos Peguero. Marcel Ozuna está en el círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Kelvin Gutiérrez completa la tanda. Luego, Hanser Alberto, el potro si hay ofensiva. Conclusión del segundo capítulo. Ahí está Valdez. El picheo strike tirándole al tercero. Es ponchado Carlos Peguero para el primero del inning. Le hizo un buen corte, pero no pudo hacer contacto. Y Carlos se ponche. Es el segundo ponche del partido para Fili Valdez. Al hombre de tercero y cuarto, a los dos zurdos. Porque muchas veces lo mencionamos como, oye, va un derecho. Ponemos un par de zurdos. Y se supone que aunque esté empezando el partido, ellos son los que están llamados a hacer más daño. Sobre todo hombres de fuerza. Pero Valdez lo ha ponchado a los dos primeros zurdos del juego. Aquí está Marcel Ozuna. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Ozuna está colocado quinto en la alineación de los campeones nacionales. El picheo de Fili Valdez. Strike al picheo de Fili Valdez. Strike al picheo de Fili Valdez. Strike al picheo de Fili Valdez. Mira, yo tengo días cuando miro a Ozuna. El trabajo que él hace antes de los juegos. Hoy es un gran trabajo. Hoy llegó más temprano. Y lo veo mucho mejor haciendo ese esfuerzo por ponerse al día ofensivamente. Son de las cosas que a veces no se ven cuando él falla. Tres, cuatro veces. Entonces, ayer inclusive por primera vez yo vi que lo sustituí a Pipe en un turno. Y bueno, yo pensaba que este hombre llega temprano aquí sin necesidad. Porque tú sabes que tienes un tiempo para estar aquí. Y cuando tú llegas más temprano de ahí, es un asunto ya voluntario. Ahí está Kelvin Gutiérrez en el círculo de espera a Jeje Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Ozuna tiene su conteo en una bola. Dos, Strike. Ahí está Fili Valdez. El envío saca batazo en Foul que se muere en el homeplay. No bate de Foul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus. 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de Foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor. Tauro Turbo. La bestia en la carretera. Una y dos la cuenta para Ozuna. Choque de trenes aquí. Fili Valdez frente a Ozuna. El envío. Strike. Bueno. Se va ponchado Marcelo Ozuna para el segundo. Audelini. Y el tercer poncha en forma consecutiva. ¿Qué propina Fili Valdez? Y después de dos buenos contactos de los gigantes. Fili ha ponchado los próximos tres. A los siguientes tres pateadores de Lini ahí mismo. Entonces aquí es un Kelvin Gutiérrez que no ha tenido un buen run-robin ofensivamente. Que no comenzó saludable. También es otro doliente de esta organización. Fanático del equipo. Creció en este pueblo. Y por supuesto tiene un extra puesto aquí. Kelvin Gutiérrez. Un grande como tu presidente grande bien fría. Primera mala para Gutiérrez. Viene procedente del círculo de espera G.G. Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Jugando muy avanzado. El primero base de L.W.I.N. Díaz. Y el hueco sigue ahí entre el fildeador y la zona de esfera de la inicial. El envío ligeramente afuera. Ya tiene dos malas en su cuenta. El bateador Kelvin Gutiérrez. Anser Alberto en el círculo de espera G.G. Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. El picheo. La nota de distinción del juego. Aunque apenas estamos en la conclusión del segundo inning. Le cantan el segundo. El primero dos bolas. Un extra y es el contraigo ahora para el bateador Kelvin Gutiérrez. Se va un grande. Se va un fanático para el Clásico Mundial con presidente. Ahora cada vez que tu equipo dé un palo por la zona de grandes presidentes. Presidente, puedes ganar un viaje al Clásico todo incluido. Inscríbete en temporadadegrandes.com y participa para ganar. Muy paciente Kelvin. Dejando que Phillip haga su trabajo. Y era lo que estaba conversando ahorita con Osuna. Que estaba alto. Y él estaba en el círculo de espera cuando se lo estaba diciendo. Aquí un buen conteo para hacer swing si Phillip viene por la zona. El picheo saca batazo de fly corrido al bosque derecho. Ahí está Dani Santana y hace la atrapada para terminar el inning. Un fly fácil como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. De uno, dos y tres. Se van los gigantes en el segundo. El resumen del inning. Gracias a Fersan, los primeros en la tierra. En dos completas estrellas. Cero gigante, cero. Mejor dos mil quinientos. Oye, pon un quinientos ahí. Mejor ponle mil más. Ahorrando, se gana. Tu ahorro te premia y te monta en Asociación Duarte con la gran promoción del mega ahorro. Por cada quinientos pesos de incremento en el balance de tu cuenta de ahorro, generas un boleto con el que participas para ganar premios mensuales de veinticinco mil, cincuenta mil y setenta y cinco mil pesos. Y para el gran sorteo final en febrero de dos mil veintitrés, con dos grandes premios en efectivo y una jipeta cero kilómetros. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Aló, viejo, ya nos vamos. ¿Ya nos vas a tomar vete? Eh... Bueno, te quedaste. Renueva tu marvete dos mil veintidós, dos mil veintitrés, a partir del dieciocho de octubre dos mil veintidós, desde nuestra página web de gii.gobet.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marvete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Esta Navidad, damos en puya. Amor, el veinticuatro, herón de mamá y papi. El veinticinco tenemos el angelito don de Priscila. Y el veintiséis, ¿cuál es el plan? Veintiséis gigas y todas las aplicaciones. Eso sí, un plan. Planes móviles Altiz, ahora con dieciocho y veintiséis gigas. Minutos libres y roaming incluido desde novecientos noventa y nueve pesitos. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Hay días que te sorprenden. Otros te retan y le inyectan adrenalina a tu camino. También hay días llenos de emoción. Y días que no tienen explicación. No importa en qué día estés hoy, porque estás preparado para todo. Esto es Nissan X-Trail. Poder para cada hoy. Cuando termine el juego, seguimos con el especial Bienvenido 2023. Este inning llega gracias a... Seri más. Jajemotors, la goma y el tubo de los dominicanos. Gigantes por el back to back. Bueno, qué bien, está Philly Valdez. Se ha retirado a los seis hombres que ha enfrentado sin problemas, con excepción de esos primeros dos bateadores que le pegaron fuerte. Pero estaban de frente, así es que dos entradas completas. Cero a cero el partido está listo, Pedro Fernández, que ahora muy cerca de la anatomía de José Briceño, que es el receptor y el bateador de turno. Detrás Ramón Flores y Gustavo Núñez. Te lo informa Impulso. Lo que necesitas para llegar cerquita del cuerpo. No creo que lo haya pegado porque el primero que lo iba a hacer saber era él, el mismo bateador. Pero están dándole el tiempo al dirigente Tatis que decida si quiere pedir la revisión o no y aparentemente no lo hará. Porque, como te dije, el mismo que el primero que te va a decir, oye, lo sentí cerquita de la camiseta, es el mismo pelotero. Sirena, más de una emoción. Aquí está el rubio bloque. José Briceño, un grande como tu presidente grande, bien fría. Ya tiene dos malas en su cuenta. Ramón Flores y Gustavo Núñez completan la tanda. Luego Lewin Díaz y hay ofensiva. Apenas 1.58, el promedio para Briceño. Te lo informa Yunaire Capital puesto de bolsa. Está colocado noveno en la alineación de los verdes. Un poquitito afuera, tercera mala en forma consecutiva. Tiene Briceño en su cuenta. Ramón Flores en el círculo de espera. Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Venezolano este Briceño, también lo es Flores. Y a Flores pegó un horrón en la capital en un partido dramático contra los tígeres que finalmente Lisey logró sacar la victoria después de estar debajo 6-5. Ahí está Flores, círculo de espera. Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Batazo fuerte, se tira de cabeza el tercero a más a Kelvin Gutiérrez. La tiene, se levanta el disparo primera. Sensacional la jugada. Del 5 al 3, es retirado Briceño. Muy buena la de Gutiérrez, primero del inning. ¡Ay, qué brazo! Se recuperó luego de estar tomando el batazo en el piso. Vamos a seguir la secuencia de este batazo, fíjate bien. Se recupera y sin dudarlo, le puso el cañón a Navarro para sacarlo por la vía 53. Obviamente, todo el crédito a este señor, aprovechando que aunque no es un corredor rápido, para su posición de catcher lo hizo muy bien. Ramón Flores, salvate. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Flores, guardabosque izquierdo. De 1-0, Flyer Leffield en el primero de la informa y un aire capital puesto de bolsa. El picheo pegada, primera mala para Ramón Flores. Una garantía defensiva. Gutiérrez en esa tercera base. 2-31 apenas el promedio para Flores. Ahí está Pedro Fernández, en comunicación con Wester Rivas. El envío ligeramente afuera. Ha dado una transferencia en el juego, pero del segundo inning para acá ha estado cayendo por debajo de los bateadores. Gustavo Núñez, ahí está en el círculo de espera, GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Es muy peligroso cuando tienes que recuperarte con cada bateador caer por debajo. No siempre te van a permitir este tipo de cosas. Lo ha hecho bien hasta ahora, pero recuerda que después que tú miras, ya esta es la segunda vez que le está enfrentando a Flores. Cuando pasa esa primera vez en la tanda, ya comienzan a observarte. Te hacen mejores turnos los bateadores, es normal. Dos bolas, un strike, el conteo para Flores. El envío saca batazo de Fly and Foul por la zona izquierda. No bate de Foul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de Foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Cuando tienen recursos, los pitchers caen por debajo, pero mantienen su secuencia, su propuesta de picheo. Lo mejor que tienen en su repertorio, independientemente del conteo. Batazo de nuevo en Foul. Está fajado ahí en la caja de bateo. Ramón Flores con el conteo en dos bolas, dos strikes. Estrellas de Oriente. Visitando a los gigantes. En un choque de mucha importancia. Las estrellas para seguir avanzando. Y los gigantes para recobrar terreno perdido. De nuevo el batazo en Foul. Sigue fajado Flores. El catch a Luis Rivas. Y no hay duda de que tiene una buena sintonía con su pitcher, Pedro Fernández. Y ese recital defensivo le da una seguridad porque entonces el pitcher sabe que cuenta con una buena defensa. Y unos que otros picheos que se le pueden enterrar pueden sentirse con la confianza de hacerlo, ¿verdad? El batazo de Flores a zona foul sale rápido. El catcher. Vamos a ver si tiene espacio. Y captura. Buena jugada de Wester Rivas. Es el segundo out the line. Este es uno de los outs más difíciles. Porque va contrario completamente a la trayectoria de la pelota. Pero luego está el dog out ahí. Claro. Muy cerca. O sea, no es el dog out nada más. Es un escalón que ahí mismo ya está llegando. Es muy peligroso. Rivas lo conoce muy bien en este escenario. Y por eso hizo esa pausa. Oye, si se va más de aquí ya no puedo. Y ahí mismo estaba la bola en la trayectoria. Gran jugada. Bueno, lo convirtió en un fly fácil. Como fácil es montarte en un motor TBS. Fabricado en la India. Motor TBS. El motor que consume menos combustible. Hay dos outs y el turno para Gustavo Núñez. Un grande como tu presidente grande. Bien fría. El envío strike atado con esquina de Pedro Fernández. Que ha estado dibujando. Tiene una buena bola rápida. Pero no hay duda de que esas esquinas cuando las consigue se convierte en un hombre difícil. Pedro Fernández. Strike tirándole. Lo sacó de paso. Y coloca el conteo en 0 y 2 para el peligroso Gustavo Núñez. Luego de Núñez. Si tiene chance hay dos outs en el inning. El turno será para Lewin Díaz. Ahí está Díaz. El primera base oriental en el círculo de espera GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Batazo que maneja el primera base. Se levanta Yamaico Navarro. Va y pisa la inicial y se produce la O sin asistencia para terminar el inning. De 1, 2 y 3. Se van las estrellas en el tercero. El resumen del inning. Gracias a Fersan, los primeros en la tierra. Dos inning y medio. 0 a 0. Estrellas y gigantes. No inventes con tu vida y la de los tuyos. ¿Qué importa la gran familia? La gran familia. Si de eléctrico se trata, ven a JJ Electric. Tenemos todo lo que necesitas para electricidad residencial e industrial. Contamos con un personal altamente calificado para brindarte el mejor de los servicios y un amplio parqueo para tu comodidad. Ven y visita nuestro showroom con los mejores precios del mercado. Calle Manuel Ubaldo Gómez, número 7 y Barahona, número 284 en Santo Domingo. Teléfonos 809-688-6166 y 809-688-6161. JJ Electric, número 1 en materiales eléctricos. Recuerden, Topitokers, después de la pelota regresamos con el especial Bienvenido 2023. Estamos de regreso en nuestra transmisión de Gigantes del Cibao en un día especial feriado por el Día de Reyes. ¿Cómo han estado los gigantes de manera ofensiva en estos primeros 14 partidos? Vamos a hablar de los imparables, del tema de los cuadrangulares. Ahí están, 107 hits en el lugar número 4, 18 dobles también en el lugar número 4, 5 triples. Ahí están liderando en el primero, 7 conrones, el segundo equipo. El primero es precisamente el rival de esta noche, Estrellas Orientales, que tiene 8 carreras por Juegos 3 en el cuarto y 38 remolcadas. Adelante, Rubio Blondi y Junior Matrille. Muchísimas gracias, Susy Jiménez. Ahí está Hansel Alberto, que ya está en la caja de bateos rápidamente. Philip Valdés en La Lomita ha trabajado impecable en dos episodios, retirando de 1, 2 y 3. Detrás de Alberto, el turno es para Wester Rivas y luego Luis Liberato te lo informa Impulso lo que necesita para llegar. Ahí está por las 53, retirado Alberto. Es el primer out de línea, te lo informa Impulso. Sirena más de una emoción, Rubio Blondi. Wester Rivas va lentamente a la caja de bateos procedente del círculo de espera GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Ahí está Rivas, un grande como tu presidente grande, bien fría. Colocado octavo en la alineación de los siguientes del Cibao, viene a consumir su primer turno en el juego de pelota. Ha retirado a 7 bateadores a los que ha enfrentado el derecho Philly Valdés en un buen desempeño frente a la ofensiva respetada de los gigantes. Strike cantado, buena esquina, para abrir el conteo en 0 y 1 del bateador Wester Rivas. Apenas 1.76 su promedio, te lo informa Yunaire Capital a puesto de bolsa. El picheo de Philly Valdés saca batazo de línea, corrida, territorio de Raisa Interfila, tiene metido el guardamosca derecho Dani Santana y hace la atrapada para el segundo out de línea. Ah, muy rápido, va muy rápido el partido para Philly, ya con un par de lanzamientos prácticamente, tiene dos outs en este episodio. Y entonces el jovencito de San Pedro de Macorís ha retirado a los ocho hombres que ha enfrentado. Ahora tiene por primera vez, es el último que falta, el único que no ha bateado en este juego por los gigantes es Luis Liberato. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Liberato es noveno en la alineación de los gigantes del Cibao. El picheo, su inviolento, coloca el conteo en 0 y 1 para Liberato. Así que no hay dudas de que es un juego como le encantan los técnicos. Buen picheo y buena defensa. Aunque las estrellas tienen un indiscutible en el partido. Ahí está de lado el derecho. El picheo, Strik, tirándole. 0 y 2 el conteo para Luis Liberato. Luego vendrá Eri González y tiene chance. Hay dos outs en el inning. Ya González está en el círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Félix Valdez, ahí está en comunicación con José Briseño. El picheo afuera, primera mala en la cuenta de Luis Liberato. Eri González, ahí lo van en sus pantallas. El torpedero de los campeones en el círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Valdez, ahí está de lado el picheo afuera totalmente. Se emparece el conteo para Luis Liberato. Espegado Valdez, de buena estatura. Aunque no tan alto, ¿verdad? Regularmente estos pitchers delgados así tienen un poquito más de estatura. Pero tiene el físico ideal de un buen pitcher. El derecho Philly Valdez. Luis, el envío en dos y dos. Pegado, la cuenta va al máximo para Luis Liberato. De la canela, Luis. Siempre orgulloso de su comunidad. Bueno, señores, en la capital. Vamos a ver si nos ayudan con el... El... ¿Cómo está el partido por allá? Porque estaba hace rato 2 a 0 y veo como que hay movimiento. Yo lo veo 2 por 2 por aquí. Sí. Pero te puedo confirmar. Se había puesto 2 a 0 los tígeres temprano. Déjame llegar aquí. Sí, está 2 por 2 en la primera parte del segundo. Y las águilas tienen un hombre en segunda con dos outs. El picheo en 3 y 2. Strike tirándole al tercero. Esponchado Liberato. Tercero del inning. De 1, 2 y 3. Se van los gigantes en el tercero. El resumen del inning. Gracias a Fersan, los primeros en la tierra. Ahora, en tres completas, pozo a pozo, cero a cero, estrellas y gigantes. ¡Pá, pá, pázala! Que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. ¡Pá, pá, 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 pázala! Moderna, segura y versátil. Con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito. Pisa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Spayat Motors Mocca. Es el punto donde ahora está el taller oficial Toyota. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Spayat Motors Mocca. Más cerca, más seguro. Sigue nuestras redes. Los dominicanos tienen una moto que se llama Tauro Turbo. En Tauro Turbo tenemos una gran variedad de motores. Pasolas, montacargas, four wheels, enduro y super motos. Encuentra el tuyo en nuestro catálogo de más de 40 modelos. Fabricados con los más altos estándares de calidad y diseñado para cumplir con tus expectativas. Además, juntamos con la red de distribuidores más amplia del país. Visita TauroTurbo.com y consulta tu dealer Tauro más cercano. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Tauro Turbo RD. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. El potecito de cloromacier, ahora con tapa, sigue parado. Fíjate bien que diga macier y que tenga tapa. Ese es el original. Solo 10 pesos con tapa. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. La solución al manejo de los residuos sólidos la tiene a Royal Group con sus exclusivos contenedores de dos y tres yatas cúbicas. Fácil de manejar, reduce costos y tiempo en la recogida. Especiales para residenciales, clínicas, industrias e instituciones públicas y privadas. Royal Group. Un ambiente limpio es posible. No te despegues que cuando termine el partido te invitamos a que veas el especial Bienvenido 2023. Bueno, señores, sigue sin permitir libertades. No ha pegado su primer hit del equipo de los gigantes. Tampoco se ha podido envasar. Ha ponchado a cuatro. Filipe Valdés, uno por lo menos en cada entrada. Y nos vamos a la parte alta del cuarto. Ya está Pedro Fernández. Bueno, para enfrentarse aquí a Le Guin Díaz, que es el primero en el orden ofensivo. Jamer Candelario y Robinson Cano. Son los tres del inicio. Le informa Impulso. Es lo que necesitas para llegar. Sirena, más de una emoción. Rubio Blondi. Ahí está el batazo tendido. Leffy Centerfield va de primera para segunda. Y llegó a la intermedia. Hay doble el batazo para Le Guin Díaz. Es un hitman reservas. El banco de todos los dominicanos. Bueno, entonces, señor director. Aquí. Un doble que es el segundo que conectan los bates de las estrellas en el día de hoy. El primero fue Jamer Candelario. Para terminar aquí, otra vez de colocar un hombre en posición de anotar el primero. El primero de la entrada, como pasó también en el inning número dos con Candelario. El turno es para Jamer Candelario. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Candelario abrió el segundo con un doble al bosque derecho. Y se quedó en la intermedia. No encontró quién lo remolcara. Así que Candelario tiene de 1-1 en el choque. Te lo informa. Y un aire capital puesto de bolsa. Hay un tiempo pedido en la acción del juego. El dirigente estaba conversando con el árbitro del home play. Parece que están preguntando. El tema que si él pisó la almohadilla. Mira que... Ay. Y la van a revisar. Si él pisó la primera base, fíjate Rubio, tal vez tú tienes mejor visión que yo aquí. Vamos a ver. Porque yo definitivamente... ¿Quién auspicia esa probable repetición y la revisión? El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana. Encabezado por Deligne Ascensión, el ministro. Está haciendo una ampliación en Autopista Duarte. El kilómetro 9. Aquí está. La cabeza del árbitro ahí no nos va a dejar ver. Esa no nos ayuda tanto. Vamos a esperar otra que nos pueda ayudar. Como siempre, nuestra producción tiene muchas formas de hacerlo. Aquí está una mejor. Vamos a ver ahí. Es que no se aprecia ahí tampoco. Como que se conjuga una... Ay, Dios mío. Sí. ¿Cómo? Bueno. Tienen que encontrar una evidencia contundente. Para revertir la apreciación del árbitro. No, es que en este caso el árbitro no va a... Bueno. Tú sabes que el árbitro no va a llamarlo a menos que tú... Ah, no, sí, claro. Se sea el que te percate. Sí, lo que hay un reclamo de que no de una apreciación del árbitro hago la corrección, sino de que si apreció desde la cueva de los gigantes... Oye, yo no lo vi, entonces yo quiero que tú me chequees eso. Claro, claro, claro. Difícil. Vamos a ver qué opina el centro de revisiones de... Aquí viene el resultado. Sí, tienen profesionales ahí. Safe. El video no ayudaba mucho, ¿eh? Como que no se vio una parte del video donde uno pudiera ver la zapatilla y la almohadilla un poquitito más cerca. Con el talón, entonces... Sin desmeritar la calidad del batazo de Lewin Díaz, sin dudas. Bueno, Candelario ahí regresa a la caja de bateo. Está colocado Candelario cuarto en la alineación de las Estrellas de Oriente. Segundo indiscutible, los dos dobles y abriendo entrada. Así que otro momento difícil para el derecho Pedro Fernández en el juego. Alto y afuera, primera bala para Jaymer Candelario. Otra prueba fuerte porque pasó lo mismo en el segundo episodio. Tuvo un ponche, un boleto y luego pudo hacer dos outs. Uno de ellos atrasa ya en la zona de seguridad. Bueno, ahí está el batazo de Fly, cómodo al prado izquierdo. Adelanta a Marcelo Zuna y hace la atrapada sin problemas. No se mueve el Lewin Díaz de la Intermedia. Es el primer out of the lining. Un Fly fácil, como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. El turno ahora es para Robinson Cano. El segunda base, un grande como tu presidente grande, bien fría. Cano fue ponchado en el segundo capítulo. Tiene de 1-0 en el choque. Te lo informa United Capital puesto de bolsa. LeWin Díaz en segunda. Amenaza verde en esta primera parte del cuarto episodio. El envío saca, batazo lento. Adelante el tercero, a base se la lleva mano limpia. El disparo fuera de balanza. Primera, out en la inicial. Real brillante una vez más a la defensa Kelvin Gutiérrez. Dando un recital defensivo en la antesala esta tarde. Es el segundo del inning. Y en la jugada se movió a la antesala LeWin Díaz. Bueno, esa es la clave. Hacer ese out independientemente ahí de que se pueda mover hasta la tercera base. Porque fue exigida. No pudo tener, no pudo detener al corredor en la segunda. Así es que las estrellas tienen un corredor en tercera. Ahora con dos out. Pedro Fernández fajado aquí. Entonces yo quiero enviar un fuerte abrazo. Ya en la organización Almanzar a mis sobrinos. A Daniel, a Manny. Son peloteros. Yo espero en algún momento poder narrar un turno a esta gente. Estos dos niños que son. Y por supuesto mi Yuji querida. Mi sobrina querida. Un abrazo muy fuerte a todos ellos. A mi comadre Arleni. Que deben estar en la casa. Hoy se quedaron mirándolo por televisión. Mi compadre debe estar sentado allí. En los palcos bajos. Manuel Batista. Y aquí conecta un batazo de foul. Rubio, el béisbol es una cosa. Fíjate. No solo por lo de ayer. Hoy también. Fíjate como los tígeres comienzan 2-0. Águilas rápidamente empatan. Un hombre en segunda no hay out. Y no puede anotar. Los fanáticos esas cosas no lo digieren tan fácil. Sí. Entienden que en segunda hay que batear para traerla. Pero no es tan cómodo. No es tan sencillo eso. Dani Santana. Un grande como tu presidente grande. Bien fría. Coloca el conteo en 1-1. Santana. Vamos a ser sinceros, Matreye. ¿Tú quieres que los sobrinos sean peloteros? ¿No es para nada? No, no, no. Son peloteros. No es para... Ya están en una etapa. Ah, pero no es para tú narrar los turnos, sino para tú negociar sus contratos. Que tú puedes... Estar cerca, estar cerca. Cuidarlo, muchachos. La experiencia. Tú le negocias el contrato y luego lo narras. Batazo de Fly en Foul. Ahí sigue Fajado. Dani Santana. No bate de Foul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de Foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor Tauro Turbo. La bestia en la carretera. Hay un lanzador ahí que es Manny. Y un jugador de infil. Ahora está en el outfield que es Arniel. 13 y 15 años, pero están más altos que yo los dos. 1 y 2 es la cuenta. El picheo. Bueno, el batazo en Foul hacia atrás. Sigue Fajado en la caja de bateo. Dani Santana. Teniendo un buen todo contra todos, Dani. Comenzó muy caliente. Todavía mantiene un buen promedio. 2.82. Mientras el círculo de espera de Keke Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Rainer Núñez, el novato del año. Patea 2.82. Dani. Y entonces, ahí aparece también con unas 5 vueltas producidas. Que es una gran cantidad. Tomando en consideración que además tiene un OVP de 400. El picheo de Fernández. Segura y 2. Saca batazo de línea. El bosque derecho. Levo la pica. Viene el disparo al cuadro de Carlos Peguero. Anotó fácil. Lewin Díaz, desde la antesala. Hay hit productor para Santana. Es un hit bank reservas. El banco de todos los dominicanos. Finalmente, aquí sí puede anotar el hombre que se envasó con doble abriendo el inning. Así que Santana conecta el segundo imparable de este inning. Es la primera vez que eso ocurre. Las estrellas conectar dos hits en el mismo inning. Y lo hace en un conteo desfavorable. Crédito al bateador que sigue mejorando. Y otra vez vuelve a batear 300. Y acaba de conseguir su sexta carrera remolcada en el todo contra todos. Rainer Núñez al bate. Un grande como tu presidente grande. Bien fría. El envío de Fernández. Strike tirándole. 0 y 1 el conteo para Núñez. Falló con Fou Fly a la inicial en el segundo episodio. Apenas 1.85 su promedio. Tal informa United Capital puesto de bolsa. Se fue el hombre para segunda. Saca abatazo de Fly. Corrido. Territorio de Race Interfield. La tiene medida Luis Liberato. Y captura sobre la marcha. Para terminar el inning. Un Fly fácil como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS el motor que consume menos combustible. Se fue a la tanda con una carrera. Dos indiscutibles. Un hombre quedó en circulación. El resumen del inning. Gracias a Fersan los primeros en la tierra. En la primera del cuarto. Estrellas una gigante cero. Esta Navidad te trae la brisita del bono navideño. Que le dará una feliz Navidad a dos millones de dominicanos como tú. A través de Banreservas. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu Navidad. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo. Transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país. Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas. Manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros. Aquí y en todo el mundo. Brugal. La perfección del ron. Construimos un planeta más limpio. En Curi, la extracción del material para nuestros productos se hace siempre de manera sostenible. Reforestando nuestra cantera y alcanzando balance positivo nuestra huella de carbón. Porque tus proyectos se construyen hoy con la convicción de que cada bloc que colocas es parte de algo mucho más grande. Curi, el bloc ecológico. La vida es una siembra. Pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe. Cuando tienes amigos que siempre te resuelven. Somos amigos. Por eso Ruamar te resuelve. Tres y dos. La cuenta para el bateador. Se prepara el piche. El lanzamiento. Está sacando un batazo rodado que pasa entre tercer y short. El campo corto toma la pelota con el guante de revés. El disparo. ¡Bum! ¡A primera! ¡A de primera! ¡Cayó el primero de Lili! Sí, cayó el primero. Ontol Gel con triple acción analgésica para el dolor y la inflamación. Ontol Gel y el dolor se va. Después de la pelota, bienvenido, 2023. Bueno, Filipe Valdés vuelve aquí a la acción cuando las estrellas están ahora ganando el partido. Una vuelta por cero. El bate de Dani Santana colocó delante a las estrellas en la parte de arriba del cuarto episodio. Y Filipe viene a enfrentar a la tanda de nuevo. Ya le dio la vuelta a la alineación. Y es Erick González el primero. Esto lo informa Impulso. Lo que necesitas para llegar le conectó fuerte. Un batazo a ese jardín central. Pero dominado con la elegancia de Cristian Pache aquí por Sirena. Más de una emoción el rubio Blondi. Bueno, González, un grande como tu presidente grande bien fría. Tiene su turno en progreso. Cero y dos el conteo. Para González, primero en la alineación de los campeones nacionales. Erick González. Yamaico Navarro ya está en el círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Ahí está Valdés en comunicación con Briseño. Bajito y afuera el picheo. Para Erick González. Falló con Fly al Prado Central en el primero de 1-0. Tiene González. Su bate bien caliente. Y ha sido valiosa su presencia tanto en el aspecto defensivo como con el bate. Erick González. 1 y 2. El picheo saca roletazo en foul por la zona izquierda. No bate de foul. Pinta con Pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. Ahí está Yamaico Navarro en el círculo de espera. GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. No bate de foul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor. Tauro Turbo. La bestia en la carretera. El picheo en 1 y 2. Strike tirándole al tercero. Es ponchado González para el primero del inning. Bueno y son 5 ponches que este señor ha conseguido. Retirado a 10. A los 10 que ha enfrentado. Él está en su mejor presentación. En todo el torneo. En sus primeros 3 episodios y un tercio. En esas 4 últimas salidas. Incluyendo la de hoy. No ha podido completar 5 episodios. Y entonces la última vez que lo hizo fue el 12 de diciembre. Contra los leones del escogido. Lanzar 5 o más entradas para Philly Valdés ha sido una de las cosas que no ha podido hacer muchas veces. Ahí está Yamaico Navarro. Un grande como tu presidente grande bien fría. Primera mala en la cuenta para Navarro. Que falló con línea la intermedia en el primero de 1-0. 3-0-8 su promedio. Te lo informa United Capital puesto de bolsa. Está segundo en la alineación de los gigantes. Yamaico Navarro. El picheo saca batazo de Philly. Profundo le fila hacia atrás. El guardabosque se interna en la zona de seguridad y captura. Ramón Flores. Es el segundo out the lining. Philly fácil como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS el motor que consume menos combustible. Claro, dio fuerte pero muy elevado el batazo. Y tenía distancia. Parecía que tenía un poco más. Ahí estaba el guante seguro de Ramón Flores. Que estaba tranquilo. Sabía dónde estaba y qué hacía. Si es que no le tuvo ningún tipo de temor a la pared. Por la altura del batazo le dio oportunidad a colocarse muy bien ahí. Así es que falla Yamaico con otro buen contacto en el juego. Henry Ruti al bate. Un grande como tu presidente grande bien fría. De uno a cero fue punchado en el primer episodio. Te lo informa United Capital puesto de bolsa. Ahí pudimos apreciar que no hay vientos y eso no ayudó tanto al batazo. La brisa hoy está en una... No está a favor de nadie. De nadie. Está tranquila. El viento está hoy suave. Hay parques donde la brisa muchas veces determina el resultado ofensivo del juego. Como el Higley Field. Cuando la brisa está para adentro ahí en Chicago no hay forma de que sea ofensiva. Y cuando está para afuera ya ustedes saben. Una fiesta de batazos. El picheo para Ruti ha pegado. Usa lo mismo que los profesionales. Las gorras New Era de Gigantes del Cibao disponibles en Amazon Lidon Shop en San Bill de Santo Domingo. Y Bellaterra Mall en Santiago. Urrutia es tercero en la alineación de los gigantes. Swim Violento coloca el conteo en 1 y 1 para Urrutia. Luego vendrá Carlos Peguero si tiene chance. Hay dos aos en el inning. Ya Peguero está en el círculo de espera. Gege Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Fili Valdés en comunicación con José Briseño. El picheo strike tirándole. 1 y 2 la cuenta. Se va un fanático para el Clásico Mundial con presidente. Ahora cada vez que tu equipo dé un palo por la zona de Grandes presidente. Puedes ganar un viaje al Clásico todo incluido. Inscríbete en temporadadegrandes.com y participa para ganar. 1 y 2 es la cuenta. El picheo saca el batazo en faul. Continúa la cuenta idéntica para Urrutia. Novate de faul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. Novate de faul. Móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor Tauro Turbo. La bestia en la carretera. 1 y 2 la cuenta. El envío del derecho de nuevo saca el batazo en faul. Henry Urrutia está fajado ahí porque no hay dudas de que se ha mantenido acariciando la zona de strike todo el camino. Con su repertorio del derecho, Philly Valdés. En una gran apertura frente a los gigantes que ha retirado a 11 bateadores a los que ha enfrentado. Y en todo el torneo él no había conseguido 5 ponches ya hoy. Él es el autor. Tiene 5 ponches en su cuenta. Tiene una actuación que puede seguir mejorando porque no ha concluido el cuarto episodio. Tres indiscutibles con una vuelta para el equipo visitante Estrellas de Oriente. Ambos equipos han jugado impecable a la defensa. El fanático ahí en Algarabía disfrutando su juego de pelota. Ese es el béisbol. 2 y 2 el conteo. El picheo de Philly Valdés saca batazo que maneja ahí el primero. Ahora va a centrar a tiempo como tiene que ser Philly Valdés a cubrir la inicial. Y se produce el lado combinado. Telewin Díaz a Valdés vía 31 para terminar el inning. De 1, 2 y 3 se van los gigantes en el cuarto. El resumen del inning gracias a Fersan los primeros en la tierra. En 4 completas. Estrellas de Oriente 1, gigante 0. El partido que ha dado razones para Amazon aplicadas. No olvidarse nunca. Todo lo que puede pasar. ¡Victoria! ¡Victoria para los gigantes del Cibao! Los gigantes del Cibao te invitan a vivir la pasión con las bases llenas. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Yo me comprometo contigo y con la sociedad a trabajar juntos para crear un mundo mejor en el que vivir cada día. Llevo más de 80 años acompañándote y cuidando de tu familia, de tu entorno, de tu tranquilidad. Ese es mi propósito. Estar a tu lado. Acompañándote para que avances con tranquilidad. Contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sostenible y solidaria. MAFRE. Cuidamos lo que te importa. Con Maggie gozamos el año que acaba. Gracias a la vida el sabor no faltaba. Ahora celebremos la fiesta empezó con pastel, pastelito y también pastelón. Qué bueno es estar con la gente que quieres que suene el merengue. El coro se siente y en la Navidad que llega el ausente. En tus platos con Maggie el amor está presente. Con Maggie la Navidad tiene color. Somos el secreto que pone el sabor. Tú y Maggie, el secreto del sabor dominicano. De la Navidad. ¡Gracias! 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 Más de 50 años siendo tradición de los dominicanos Mexana vive la vida sana Construimos un mejor futuro Fuimos pioneros hace 60 años y hoy seguimos reinventándonos para construir sin destruir La innovación, tecnología y mejora continua en Cury Industrial garantiza la más alta calidad en la elaboración de los bloques y agregados que serán las bases de un futuro brillante para los dominicanos Porque tus proyectos se construyen hoy con la convicción de que cada bloque colocas es parte de algo mucho más grande Cury, el bloque ecológico No te despegues de tu televisor después del partido Bienvenido 2023 Bueno, ahí está Pedro que viene a tratar de completar su quinto episodio viene a enfrentarse a Cristian Pache que es el primero en el orden ofensivo para el equipo de las estrellas detrás José Briseño y Ramón Flores Otra gran actuación en el cuarto episodio para Philip Valdés un ponche y retiró de 1, 2 y 3 lo que significa que no ha permitido que nadie es en base está lanzando un juego perfecto en el cuarto episodio para las estrellas te lo informa Impulso es lo que necesitas para llegar por Sirena más de una emoción le pasamos los micrófonos al Rubio Blond Estamos en el quinto en su primera parte Estrellas de Oriente dominando el score una por cero Ahí está Cris Pache un grande como tu presidente grande bien fría conecta el batazo en Foul por la zona izquierda del infil para colocar su conteo en 1 y 2 No bate de Foul Móntate en un Tauro Turbo el mejor motor Tauro Turbo la bestia en la carretera No bate de Foul Pinta con Pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad 1 y 2 es la cuenta el picheo de Fernández saca batazo de Fly a zona fa ahora sale el primer avance y a Maiko Navarro está debajo de la bola y captura para el primer autolini un Fly fácil como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India TBS el motor que consume menos combustible usa lo mismo que los profesionales Corras New Era de Gigantes del Cibao disponibles en Amazon Lidon Shopping San Bill de Santo Domingo y Bella Terra Mall en Santiago el turno ahora para José Briseño el cashier un grande como tu presidente grande bien fría falló vía 53 en el tercero de 1-0 tiene Briseño todo lo informa United Capital puesto de bolsa el envío saca batazo de línea entre Leffy y Centerfield la bola pica hace el corte liberato viene rápido el disparo al cuadro y ahí sencillo de cañonazo para José Briseño es un Hitman Reservas el banco de todos los dominicanos es que bien otra vez hizo un buen contacto y este muchacho ha estado mejorando cada vez ese batazo que no es tan alto y obviamente tiene siempre la etiqueta de caer en zona buena lo consigue su primero del partido y con sus piernas no dudo que esté corriendo aquí con una ventaja de una carrera para las estrellas y tomando en cuenta que Gigante estuvo en la serie regular y bueno aquí también hemos tenido problemas sacando corredores en el round road Ramón Flores un grande como tu presidente grande bien fría el picheo está encantado buena esquina del derecho Pedro Fernández para abrir el conteo en 0 y 1 de Ramón Flores que se ha ido en blanco en dos oportunidades en el juego de pelota ahí está Gustavo Núñez en el círculo de espera GG Motors la goma y el tubo de los dominicanos el picheo saca batazo que maneja el primero más se le pasa al short hay un out de vuelta la inicial tomo de matanza facil y elegante del 3 al 6 al 3 para terminar el inning se fue a la tanda con 0 carrera un indiscutible un hombre quedó en circulación el resumen del inning gracias a Fresan los primeros en la tierra en 4 entradas y media estrellas de oriente una gigante cero acidez indigestión o diarrea si tu día pinta mal píntalo de rosa con pepto bismol que cubre protege y actúa para aliviar acidez indigestión y diarrea desde la primera toma al pasito con cuotas popular lo pago al pasito el televisor o equipo de sonido o ese nuevo play para que juegue el niño al pasito con cuotas popular lo pago al pasito desde un nuevo aire para este verano o ese viaje junto a todos mis hermanos ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo al pasito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito popular a tu lado siempre tropical mi sol tropical mi tierra tropical mi mar y hasta mis estrellas tropical mi ritmo lleno de sabor tropical mi gente tropical soy yo pintura tropical pinta mi vida de los colores de la alegría pintura tropical pinta mi canto de aquellas cosas que yo amo tanto pintura tropical vive la magia tropical recuerden topitokers después de la pelota regresamos con el especial bienvenido 2023 en la intervención anterior vimos como ha sido la ofensiva ahora vamos a ver como ha estado el picheo en estos primeros 14 juegos y en el lado de los ponches el picheo de los gigantes en general encabeza la liga con 106 quienes están liderando en esta categoría el de hoy pedro fernández willy peralta con 14 ambos y emmanuel ramírez con 11 adelante rubio blondi y junior matrille aquí está philips otra vez a tratar de conseguir su quinto episodio para pedro ya fue posible ayudado por la doble matanza iniciada por el primera base de mayco navarro con un batazo fuerte por primera así es que ahora es carlos peguero batea 300 carlos marcelo zuna y kelvin gutiérrez el poder del equipo aquí en la tanda te lo informa impulso lo que necesitas para llegar aquí está por sirena más de una emoción el rubio blondi bueno sencillo de cañonazo al prado izquierdo para carlos peguero rompiéndole cuatro entradas sin permitir indiscutibles ni otorgar base perfectas para philly valdez hay hitbank reservas el banco de todos los dominicanos y con el relajito estaba lanzando un juego perfecto en cuatro episodios temprano obviamente pero eso iba siendo hasta que llegó el imparable el primero del juego que viene del bate de carlos peguero por la banda contraria quitándose la bola de encima y no tratando de alarla demasiado el turno es para marcelo zuna un grande como tu presidente grande bien fría peguero comienza a ganar terreno ahí está el batazo lento adelante el torpedero la toma le pasa al entremedista un out el pivot de canola inicial doble matanza 6-4-3 primero y segundo Bellini sin duda que no ha estado bien marcel otra otro turno que falla con una doble matanza un batazo lento pero aunque corrió fuerte peguero alcanzaba lo suficiente para sacarlo a los dos así es que rápidamente Philly tiene dos outs en este quinto episodio Calvin Gutiérrez salvaste un grande como tu presidente grande bien fría de 1-0 tiene Gutiérrez falló con Fly al bosque derecho en el segundo episodio te lo informa United Capital puesto de bolsa de 1-0 pero un recital de defensa ha dado Gutiérrez en la tercera base en el juego el picheo de Valdez strike andado luego de Gutiérrez si tiene chance hay dos outs en el inning el turno será para Hansel Alberto ya el potro está en el círculo de espera GG Motors la goma y el tubo de los dominicanos Valdez en comunicación con Briseño alto el picheo se emparece el conteo en 1-1 para Calvin Gutiérrez uno de los problemas que ha tenido que enfrentar el dirigente crueta es el hecho de que no ha podido tener un equipo saludable todo el camino con los hombres disponibles ¿verdad? Kevin ha sido uno de los que ha tenido que ausentarse por el problema de salud lo mismo le pasó a Cyril le pasó a Hansel Alberto el caso de Titopolo que tenía esa línea central primorosa con su gran defensa en el bosque central entonces no hay duda de que eso ha sido que diría uno un capítulo difícil de manejar para cualquier dirigente en el caso de Luis Urueta el envío poquitito afuera se levanta el cashier y ahí a medio camino le hace alguna indicación a Philly Valdez Hansel Alberto ahí está en el círculo de espera Gigi Motors la goma y el tubo de los dominicanos cuatro indiscutibles para las estrellas de oriente apenas uno para los siguientes frente al gran desempeño de Philly Valdez tres y uno es el conteo el envío pegado Guatemala y Gutiérrez la de risita para primera y es una de las cosas que él ha estado haciendo mejor tomando mejores picheos a pesar de que su promedio no ha estado tan alto había fallado en el segundo episodio con un elevado al jardín de la derecha aquí consigue un boleto y este es el episodio que mejor los gigantes han tenido en el juego aprovechando el descontrol ahora de Philly mientras está en pantalla el resultado parcial los tígeres cinco por dos le están ganando a las águilas ofensivas en un juego que se parecía que no Steven Moyer el tipo fue el mejor en efectividad en la vuelta regular menos de una carrera por cada nueve entradas le hacían y Maya que ganó el liderato por el tema de la acumulación de inning y las reglamentaciones de eso así es que cinco por dos en la capital dominicana gracias a Impulso lo que necesita para llegar bueno ahí chequeando el swing conecta el foul no mate de foul pinta con pinturas tropical plus pinturas tropical plus cien por ciento acrílica para mayor durabilidad no mate de foul monta tengo un tauro turbo el mejor motor tauro turbo la bestia en la carretera Gutiérrez corre en primera representa el empate pero hay dos outs en el inning Alberto tiene el bate en las manos cero y uno el conteo para Alberto un gran B como tu presidente grande bien fría el picheo saca batazo en foul que va el público por la zona derecha cero y dos el conteo ahora para Hansel Alberto Wester Rivas el cashier ahí está en el círculo de espera GG Motors la goma y el tubo de los dominicanos bueno yo voy a responder algunas preguntas así es que pendiente a nuestros amigos que están en sintonía a través de nuestra plataforma de instagram y twitter arroba junior matrille voy a responder tengo varias ahí ahorita en el próximo episodio cero y dos el conteo para Alberto el picheo bueno saque el batazo en foul ahí el chino Méndez con los poderes en la capital siguiendo la transmisión colega de la radio y hombre especializado en la salsa lo que le gusta a junior matrille y a usted amigo hizo el transfer matrille hizo el transfer de bachatero a salsero un éxito no hay que hacer el transfer te puede quedar en los dos océanos dos y dos es el conteo en primera Gutiérrez ahí está Philly Valdés en comunicación con José Briseño ese es su casher afuera el disparo del casher a la inicial y regresa de cabeza Kelvin Gutiérrez Gutiérrez ganando buen terreno entre primera y segunda porque él sabe que con un batazo en los canales él tiene que morir en home y claro con dos outs elemental mira hoy le entregaron una camioneta una camioneta Chevrolet patrocinador de Santo Domingo Motos al más valioso en la capital se forma para segunda saca batazo que maneja el torpedero Gustavo Núñez y por la 63 es retirado Cáncer Alberto para terminar el inning que se fue con cero carrera un indiscutible una base un hombre quedó en circulación el resumen del inning gracias a Fersan los primeros en la tierra en cinco completas Estrellas de Oriente una gigante cero las familias afectadas por la economía en esta navidad ¿Sabías que los niños y las niñas que se portan bien en navidad se le cumplen todos sus deseos? Si no entiendes aún bien la razón solo escucha tu corazón grandes cosas podemos hacer si estamos juntos tú y yo Lo emocionante de la navidad es poder compartirla tu aporte en las alcancías de la olla roja en nuestras tiendas se convierta en regalos para que cientos de familias vivan la magia de esta navidad en todos los rincones del país Spayat Motors es el punto donde ahora está el taller oficial Toyota aquí lo resolvemos todo sin moverte de lugar Spayat Motors Mocha más cerca más seguro sigue nuestras redes de la nueva tarjeta de la nueva tarjeta de débito asoma es lectura rápida pa 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 pasala moderna segura y versátil con chip inteligente que permite leerse a distancia solicita tu nueva tarjeta de débito cotiza de la asociación bocana de ahorros y préstamos Spayat Motors La solución al manejo de los residuos sólidos la tiene a Royal Group con sus exclusivos contenedores de dos y tres llatas cúbicas. Fácil de manejar, reduce costos y tiempo en la recogida. Especiales para residenciales, clínicas, industrias e instituciones públicas y privadas. Royal Group, un ambiente limpio es posible. Recuerden Topitokers, después de la pelota regresamos con el especial Bienvenido 2023. Bueno señores, salió Pedro, va a completar o a tratar de hacerlo en un sexto episodio aquí en el Estadio Julián Javier cuando va a enfrentar a las Estrellas Orientales. Que vienen ahora con el bate de Gustavo Núñez, Lewin Díaz y Jay Mercandelario es el segundo, tercero y cuarto respectivamente. Te lo informa Impulso lo que necesita para llegar. Los gigantes conectaron su primer imparable en el inning anterior. Un boleto pero no pudo Hanser así que por la 63 retirado para concluir el inning. Por sirena más de una emoción. Aquí está nuestro compañero el Rubio Blondi. Vamos al sexto episodio. Ahí está Lewin Díaz, el primer avance de los verdes en el círculo de espera GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. El versátil Gustavo Núñez está en la caja de bateo. Un grande como tu presidente grande bien fría. Tiene su turno en progreso. Tres sinades la cuenta para Gustavo Núñez. Está colocado segundo en la alineación de las Estrellas de Oriente. Se ha ido en blanco en dos oportunidades en el juego de pelota. Alto el picheo, cuarta mala y Núñez va para primera. Bueno, otra vez envasa el primer hombre. Yo creo que debe estar muy pendiente la cueva de los gigantes porque Pedro ha mostrado tener descontrol en cada uno de los últimos tres episodios. Pero ayudado por una doble matanza, un matazo fuerte en el quinto para terminarlo por la 3-6-3 iniciado por Yamaico. Y entonces ya este es el tercer inning donde él comienza envasando un hombre ahora en primera. Se reunió en el montículo dándole tiempo a un derecho que ya está calentando en el bullpen de los gigantes del Cibao. Rubio, tú sabes que estos partidos, por ejemplo, quedan tres y sin incluir este. Y ya salió Pipe, es lo que hablaba, dándole un poquito de tiempo. Tal vez la misión de Pedro era enfajarse con Gustavo, como lo había dominado en dos ocasiones. Y bueno, pues tal vez para Lewin Díaz traer a alguien más, pero va a tener que hacerlo. Ahora, Pipe nunca sale a hablar, él sale a buscar al lanzador, lo más probable es que aquí venga. Tarde un poquito, pero no es su costumbre. Siempre que sale este hombre es a pedir a alguien más y es Emanuel Ramírez, quien está en el bullpen que aparentemente viene a lanzar, aquí ya lo pidió. Así que a la pausa, señor director, ya volvemos. Desde que llegamos al país, nos dimos cuenta de qué lo que con los dominicanos. Los dominicanos también son innovación, flow y persistencia. Cuando tienen las herramientas correctas, los dominicanos te pueden sorprender una, otra y otra vez. Aunque para nosotros este solo inicio, ya todo el mundo lo sabe. Los dominicanos son el final. Altiz, orgullosamente la red global de los dominicanos. Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, 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 pero mañana mismo estoy allá. Pero, bello, tus baños. Tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Ser y más. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo, transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros. Aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. Más de 50 años siendo tradición de los dominicanos. Mexana, vive la vida sana. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol, que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Rompe con lo ordinario en la nueva Chevrolet Crew, porque lo diferente no se olvida. Chevrolet, find your roads. No te despegues, que cuando termine el partido te invitamos a que veas el especial Bienvenido 2023. Y señores, Emmanuel Ramírez ha sido uno de los lanzadores de más actividad en el bullpen de los gigantes. Viene a trabajar en este sexto episodio donde Pedro Fernández intentó conseguir aquí algo, pero deja un corredor en primera que es su responsabilidad. Por sirena, más de una emoción, el rubio Blondi. Bueno, ahí está Lewin Díaz. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Yo sé que mucha gente quizás se sorprende. Bueno, pero tiene un derecho contra un zurdo. El asunto es que Emmanuel tiene tantas herramientas, independientemente de lo que pasa en el turno, pero Emmanuel tiene tantas herramientas en su repertorio, que es confiable en este tipo de situación, aunque el bateador oponente sea un zurdo como el caso de Lewin Díaz. Núñez en primera, alto el picheo, se emparezca la cuenta en 1 y 1. Para Lewin Díaz, tiene un doble con una anotada en dos oportunidades. En el juego te lo informa United Capital puesto de bolsa. Por ejemplo, hoy las estrellas tienen tres zurdos y tres ambidestros en los primeros seis bateadores. Se han colocado todo del lado izquierdo contra los lanzadores de los gigantes, porque más que un relevista, yo pienso que tal vez si hubiese sido abridor es distinto, porque vas a tener que traer un zurdo a cada rato, porque están ahí seis tipos bateando del lado izquierdo contra los derechos, y los gigantes solo tienen un zurdo hoy en el roster. Ha sido una de las cosas que no ha tenido mucha, no hay cantidad exagerada. Un solo es Kevin Monroe. Ahí está Jamer Candelario en el círculo de espera GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. 2 y 1 el conteo para Lewin Díaz. Pero los tígeres le hicieron dos más a las águilas. Sí, desastre ahí. Y luego está 7 por 2. Bueno, el batazo en faul, el conteo ahora en 2 y 2. No bate de faul, pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. No bate de faul, móntate en un Tauro Turbo, el mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Cuatro hits tienen las estrellas orientales suficientes para anotar una carrera aquí. Jugando perfecto a la defensa, los dos equipos que tienen mayor cantidad de errores. 2 y 2 es el conteo para Lewin Díaz. Se fue el hombre para segunda, saca batazo en faul, rompe grupos por la zona derecha. Sigue el conteo en 2 y 2. Tiene que regresar a la inicial Gustavo Núñez. En jugada de corrido y bateo, Sinaota en este sexto capítulo. Sí, están corriendo y no solamente estrellas. Hoy se están enfrentando los dos equipos que están uno del lado contrario. Por ejemplo, en cuanto a sacar corredores. Gigantes ha permitido 16 robos y no ha sacado a nadie. Y el equipo de las estrellas ha sacado 5, le han robado 8. Es el mejor equipo en el Run Robin en ese aspecto. Bueno, de cabeza, Seif que regresa a la inicial, el corredor Gustavo Núñez. El versátil y eficiente Gustavo Núñez corriendo en la primera. Cuando tú miras esas informaciones, dices, wow, no la ha sacado a nadie. Vamos a mirar porque a veces el pitcher no te cuida tanto. Muchas veces es así porque si Wester tiene chance, tiene buen brazo y puede ayudar en ese aspecto. En Manuel Ramírez, se fue el hombre para segunda, estrell tirándole, va el disparo del cashier. Entra el torpedero, el disparo, la sentencia. Y el hombre es out en segunda, casado en intento de robo del 2 al 6. Se va ponchado Lewin Díaz, primero y segundo del inning. Está lo que hablaba, si él no tiene ese brinco tan pronunciado. Wester puede tirar muy bien a la base, aquí lo demuestra. Saca el primer hombre en el round robin, sentenciado Gustavo Núñez. Se estaba jugando, es un riesgo, ¿no? Aquí, porque se poncha Lewin que se ve obligado tal vez a proteger a este hombre haciendo un swing que tal vez no lo iba a hacer si no salía Gustavo. Y son las jugadas, pero ganando por una carrera. Yo creo que vale la pena tomar ese riesgo. Si hubiese salido bien, las cosas eran distintas. Jamer Candelario al bate, un grande, como tu presidente grande, bien fría. Conecta el batazo en foul. No bate de foul, móntate en un Tauro Turbo. El mejor motor, Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Usa lo mismo que los profesionales. Corras New Era de Gigantes del Cibao. Disponibles en Amazon, Lidon Shop en San Bill de Santo Domingo y Bella Terramol en Santiago. Ahí está Ramírez. El picheo saca línea en foul. Zona derecha, 0 y 2 el conteo. Para Jamer Candelario, no bate de foul. Pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Los gigantes acaban de conseguir que su abridor lance cinco episodios. Con siete veces ya lo han hecho. Hoy, este es el partido número siete. El abridor alcanza cinco y las estrellas consiguieron su quinto juego. Lo consiguió Philly Valdés. Ya estamos hablando de la parte alta del sexto episodio. En la capital, las águilas no podrán conseguir eso porque ya su abridor salió. Y los líderes de ese departamento, esa estadística, son los tígeres rubios. 12 veces de los 15 juegos, incluyendo el de hoy, han lanzado cinco más. Bueno, vanita y se poncha. Jamer Candelario, misión cumplida por Emanuel Ramírez. Se fue la tanda con cero carrera, una base, una doble matanza, nadie quedó en circulación. El resumen del inning, gracias a Fersan, los primeros en la tierra. En cinco entradas y media, estrellas de oriente, una gigante, cero. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol. Que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Farma Extra, veintoporciento de descuento en todos los medicamentos, todos los días. En la Cibao ahorramos y ganamos, con trescientos pesos participamos. Y es que sesenta millones sortean este año. Yo solo quiero con la Cibao poder ganar mi primer millón. Quiero alcanzar todito mi sueño. Ahorrando puedo ganar un montón. Por cada trescientos pesos de incremento, participas en La Casa del Ahorro. Para ser uno de los sesenta ganadores de un millón de pesos. No inventes con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige Gomas y Tubos GG Motors. La combinación perfecta, que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado, de seis a ocho lonas, con el mejor dibujo en el mercado. Para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país. GG Import, la gran familia. El potecito de cloromacier. Ahora con tapa sigue parado. Fíjate bien que diga macier y que tenga tapa. Ese es el original. Solo diez pesos con tapa. Estas calles se llaman felicidad. Limpias y asfaltadas. Son bellas de Navidad. En nuevas carreteras. Viaja la felicidad. Amplias y señalizadas. Que bella es la Navidad. Cuéntense autodía. Sin comparaciones. Muchas construcciones en la felicidad. De pueblos y ciudades. Celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Después de la pelota, bienvenido. 2023. Tiro el de Wester Rivas. Ya decía que cuando él tiene la oportunidad, a veces no la tiene porque a los lanzadores le... La mayoría de los peces es al pitcher que se la roban. Wester Rivas aquí por la... La tiene en tercera base. 53 completa el primer aos rápido. Después Luis Liberato. Erick González. Son los tres bateadores de línea. Y funciona el traer aquí a Emanuel Ramírez. Mientras vemos a Tiógenes Almengó. Es el nuevo lanzador del equipo de las Estrellas Orientales que viene a trabajar en este sexto episodio. Una por cero ganan las Estrellas Rubio Blondi. Bueno, Almengó. Nuevo pitcher del equipo oriental. Se va Rivas. Villas 5-3 y el turno para Luis Liberato. Un grande, como tu presidente grande, bien fría. Magnífico desempeño de Philly Valdés. En cinco sólidas entradas. De apenas un indiscutible sin carreras y una base. A quito el picheo. Liberato fue ponchado en el tercero. Tiene de 1-0 en el juego. 3-10 su promedio. Te lo informa. United Capital puesto de bolsa. Ahí está Almengó. Strike atado. Buena esquina interna para colocar el conteo en 1-1 de Luis Liberato. El picheo oriental silenciando la ofensiva de los campeones nacionales en su casa. El envío en 1-1. Saca batazo entre primera y segunda. Se la llevó Le Guin Díaz. Se levanta y pisa la inicial. Y se produce la O sin asistencia. En un buen desempeño defensivo de Díaz. En la primera base para el segundo del INI. Y qué buena jugada. Este muchacho que estará con Baltimore, me parece. Vimos que lo había reclamado. Oportunidad de jugar. Estuvo con los Marlins. Ahí vio acción en las mayores. Su debut. El sueño de todos los jugadores cuando firman es convertirse en un gran desligas. Y eso lo hizo Le Guin Díaz. Que luego estuvo siendo reclamado y dejándole libre varios equipos. Hasta que finalmente ya tiene una casa. Hasta los piratas pasó por ahí brevemente. El turno es para Erick González. Un grande como tu presidente grande, bien fría. Almengo. Ahí está el picheo. Saca batazo de fly. Cómodo. El bosque derecho adelanta a Dani Santana. Y hace la atrapada sobre la marcha para terminar el INI. Un fly fácil. Como fácil es montarte en un motor TBS fabricado en la India. TBS, el motor que consume menos combustible. De 1, 2 y 3 se van los gigantes en el sexto. El resumen del INI. Gracias a Fersan, los primeros en la tierra. En 6 completas. Estrellas de Oriente, 1 gigante 0. Último episodio del partido. El estadio está repleto. Todo el mundo de pie. Se siente la alegría. Es que todos están seguros con futuro. Se prepara el pitcher en el lanzamiento. Conecta el baqueador un palo largo por el jardín central. ¡Se fue la bola! Batea seguro con futuro. Los dominicanos tienen una moto que se llama Tauro Turbo. En Tauro Turbo tenemos una gran variedad de motores. Pasolas, montacargas, four wheels, enduro y super motos. Encuentra el tuyo en nuestro catálogo de más de 40 modelos. Fabricados con los más altos estándares de calidad y diseñado para cumplir con tus expectativas. Además, contamos con la red de distribuidores más amplia del país. Visita TauroTurbo.com y consulta tu dealer Tauro más cercano. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Tauro Turbo RD. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Esta Navidad, tamo en puya. Bueno, bono de internet y minuto gratis. Se acabó la pedidera de internet. ¡Qué regalazo! Activa tu prepago Altiz con 40 gigas más 200 minutos y bonos gratis cada semana de por vida. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo al pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Popular, a tu lado siempre. No te despegues de tu televisor después del partido. ¡Bienvenido 2023! Amengor resolvió también de 1, 2 y 13 contagia del buen trabajo de Filipe Valdés. Y entonces ya seis episodios, los gigantes apenas un imparable. Y ya vemos a Luis Perdomo, el nuevo lanzador actuado en siete juegos. Este es su octavo. Gran trabajo hecho de este señor. Mientras tanto vemos el batazo de Robinson Canó, que está claritamente en esta base, va a ser para Robinson. Robinson está llegando a la zona de seguridad, devuelve al cuadro, y es un doble para Robinson Canó, iniciando el episodio número 7 para las estrellas. Te lo informa Impulso, lo que necesitas para llegar por Sirena. Más de una emoción, Rubio Blondi. Bueno, Canó en segunda y el turno es para Dani Santana, el guardabosque derecho, un grande como tu presidente, grande, bien fría. La estrelló entre Rice e Interfield en un batazo contundente, el veterano Canó. Y amenazan las estrellas frente a Luis Perdomo, tercer lanzador utilizado por el dirigente de los gigantes del Cibao. Inició el choque Pedro Fernández, lanzando cinco entradas de cuatro indiscutibles, una carrera, dos bases y un ponche. Luego en Manuel Ramírez y ahora Luis Perdomo en este séptimo episodio. Qué bien le pegó Canó. Ha sido un criminal contra el picheo de los gigantes, le acaba de conectar el séptimo imparable y ese promedio de Robinson contra los gigantes está sumamente alto. Yo lo hablaba hace un ratito. Lo bien que él ha estado cuando se enfrenta a este equipo, comenzó bateando 4'29". Con un doble ahora consigue su segundo. El picheo de Perdomo, swing violento, coloca el conteo en 0'1 para Dani Santana. Y todavía conserva a Canó lo que en el béisbol a veces llaman el bate dulce. Él hace el swing y si tú tomas como referencia el swing de Canó, lo menos que tú piensas que va a llevar la bola tan lejos. Las muñecas. Sí, la fortalecen las muñecas. 0'1 para Santana. El picheo saca batazo, bien colocadito por el medio del terreno. La bola pasa, aguantan a Canó en tercera. Y en primera está Santana con su segundo hit del juego. Es un hit bank reservas, el banco de todos los dominicanos. Se la puso en juego nada más. No trató de hacer más de la cuenta. Y de manera exitosa las estrellas atacan a Luis Perdomo tempranito en el inning. Y el turno para Rainer Núñez con corredores en las esquinas. Sin out. Sabe que nos acompañan hoy un grupo de cronistas deportivos de San Pedro. Un tour que ellos tienen ahí gracias a John Carmelo. Está encabezando este tour. Johanny DeHoltz. Y bueno, pues nuestro buen amigo también, Leonidas Enríquez. Hay otros compañeros que están aquí. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en San Francisco de Macorís. A esta delegación de comunicadores deportivos de San Pedro. Hay un emergente en sustitución de Rainer Núñez. Creo que es Sambel Pimentel. Sí, señor. All right. Ya ha sido su rol en la temporada mayormente. Agito el picheo. Primera mala para Pimentel. Decía, señor. No, venir de emergente aquí en San Pedro no ha tenido muchos turnos contra los gigantes. Y si miramos solamente de, bueno, de 4-0 en dos partidos que ha visto acción Pimentel contra el equipo de los gigantes en el round roll. Bueno, Perdomo. En una situación difícil. Ya tiene dos malas en su cuenta San Pedro Pimentel. Consume su primer turno en el compromiso. Te lo informa, United Capital, puesto de bolsa. Son dos tipos de fuerza. Uno del lado derecho y otro que es el Pimentel del lado izquierdo. ¿Qué buscan? Bueno, por lo menos un elevado que sea lo suficientemente profundo. Si es al center, si es al right, si es al left. Bueno, para que pueda anotar Cano. La segunda vuelta de ventaja, por lo menos esa. Está pensando el equipo de las estrellas porque los gigantes no han conectado de hit más que una vez. O sea, no es un tema de hacer tantas carreras porque este equipo no está bateando hoy. Pimentel con el conteo en tres y nada. Cano corre en tercera. En la inicial lo hace Dani Santana. Ahí está Perdomo. El envío os trae cantado. Luego de Pimentel, el turno será para Cris Pache, el guardabosque central de las estrellas. Ya está en el círculo de espera, Jeje Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Ahí están los nombres. Ahí están los tipos que pueden hacer daño, pero no están cayendo. Esos patazos en zona buena. Y aquí definitivamente está acabándose el camino. Estamos ya concluyendo el segundo tercio del partido. Mientras en la capital, gracias a Impulso, los tigres le están ganando a las águilas diez carreras por dos. Difícil eso. Diez por dos, Rubio. Y perdóname, si termina ganando Lisey, se ponen a tres, quedando tres. Para ir a la final estarían ya muy, pero muy cerca. Tres y dos el conteo. Bajito y afuera. Cuarta mala y Pimentel va para primera. Las estrellas llenan las bases sin out. Mira, aquí hay una situación muy delicada porque no ha estado bien y yo no creo que lo vaya a dejar. Pipe, salió Pipe. Este no es Pipe. No, este es Jordan Norberto. Viene a conversar con él porque el que está lanzando en el bullpen no está todavía listo. Está comenzando a calentar de manera más violenta, fuerte. Viene un corredor emergente aquí en sustitución de Sambel Pimentel. Vamos a buscar precisamente en el roster de las estrellas orientales de quién se trata. A ver si tú lo consigues ahí con el número 57, ¿no? Me parece que 37. 5-7. Bueno, es Schitt Long Jr. Viene a correr por Sambel que había entrado en su lugar. Anoten el cambio por Renel Núñez. Y las bases están llenas. Luis Perdomo ha sido un lanzador de confianza de ese bullpen. Un tipo que ha hecho un buen trabajo. Hoy, en los tres que ha enfrentado, le ha permitido que se envasen. Definitivamente no está en su mejor momento. Aún así, entiendo que hay que fajarse con la parte baja de esta alineación para evitar que, por lo menos, se convierta en una hemorragia este inning que todavía no tiene carreras. Bueno, Schitt Long Jr. va corriendo a la inicial. Dani Santana en segunda. Y en tercera lo hace Robinson Cano que abrió el inning con doble. Al ataque a las estrellas cuando Chris Pache viene al bate. Afuera el picheo. Primera mala para Pache. Un grande como tu presidente, grande, bien fría. Falló con Fly al bosque derecho en el segundo. Fow Fly a la inicial en el quinto de 2-0, te lo informa. Y un aire capital puesto de bolsa. Si él pierde a este hombre, no le va a lanzar a Briseño. Estoy prácticamente seguro de eso. Pero él tiene que fajarse con Cristo. Bueno, batazo que maneja el short. Viene el disparo a la goma. Un out. Del Cacher va a primera. Seife en la inicial. Del 6 al 2 se produce el primero del inning. Muy bueno el out. González estaba claro. Y el disparo de Rivas también fue fuerte. Lo que pasa es que aquí corrió muy bien Chris Pache hacia la primera base y evitó la doble matanza. Pero al menos era lo que se quería en principio. La prioridad era evitar esa carrera corriendo Robinson Cano. Fue 6 claro en primera. No van a pedir eso. Sí, todo el crédito para Chris Pache que puso un mundo de velocidad para llegar safe a la inicial y evitar una doble matanza. Y el turno para José Briseño el Cacher viene procedente del círculo de espera GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Era más fácil. Escucha, y esto sí es raro que lo voy a decir. Chris corrió tan fuerte que era más fácil que era primera primero y después bajó. Porque Cano venía más lento y además es un corredor que no tiene esa velocidad. Pero Chris le puso la turbina para evitar el doble play. Y ahí está Luis Perdomo recuperándose poco a poco, haciendo mejores lanzamientos como ese que acaba de hacer ahora a pesar de que le conectaron en zona afán. Briseño falló por la 53 en el tercero sencillo al bosque central en el quinto. Esto lo informa United Capital puesto de bolsa. Aumento de mucha presión en el juego de pelotas. Cerrado una por cero, pero las estrellas tienen los sacos llenos con una. El picheo saca batazo de fly profundo en la fila hacia atrás del guardibusque. La bola en órbita sobre la verja. Gran slam para José Briseño. Cuadrangulara cerveza presidente. Bueno amigos, aquí está el batazo de Briseño que pone la pizarra cinco carreras por una a favor de las estrellas orientales. Definitivamente yo no recuerdo en los 20 años que tengo sentado aquí en la transmisión de los gigantes. Yo no recuerdo tres juegos consecutivamente donde el picheo permita un cuadrangular con las bases llenas. Eso ocurrió aquí el pasado viernes contra las águilas en el sexto episodio. Ocurrió también el sábado cuando le permitimos un cuadrangular con bases llenas en el cuarto de los tigres y aquí en el séptimo. Sin duda en un partido que estaba una por cero. Ahora mismo se abre esa pizarra cinco vueltas por cero. Así es que se va del partido, entra Pipi Urrueta, se va Luis Perdomo que hoy no tenía su comando con él y por supuesto lo aprovechó el equipo verde. A la pausa ya volvemos, señor director, mientras vemos que viene un nuevo lanzador. Construimos un planeta más limpio. En Curi, la extracción del material para nuestros productos se hace siempre de manera sostenible, reforestando nuestra cantera y alcanzando balance positivo nuestra huella de carbón. Porque tus proyectos se construyen hoy con la convicción de que cada bloc que colocas es parte de algo mucho más grande. Curi, el bloc ecológico. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy les suena en las campas, ha llegado Navidad. Somos la patria viva, alma en la mañana, en el luchar del cielo, y juntos celebramos Navidad. El Padre en Dubán, les desea felicidad. Feliz Navidad, les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Sí, señor, cuatro hombres se envasaron en este episodio. Los cuatro han anotado con el cuadrangularte el noveno en el orden ofensivo, José Briceño, que tiene ahora de 3-2 y se convierte, sin duda alguna, en una especie de héroe, porque abre la pizarra en un séptimo y niña. Rubio, aquí está por sirena más de una emoción, hay un auto en el índice. Ramón Flores. El picheo saca batazo con el guante de revés, se la llevó a Erick González. Apure el disparo a primera y por la 63, es retirado Flores para el segundo auto en el índice. Y en el bate ahora Gustavo Núñez, un grande como tu presidente grande, bien fría. Núñez por la 43 en el primero, roletazo a la inicial en el tercero, negoció transferencia en el sexto y fue cazado en intento de robo. Ya 2-0 tiene el eficiente Gustavo Núñez en el juego de pelota. Hay una información de Unaire Capital puesto de bolsa. Luis Iván Rodríguez es el mexicano, el nuevo lanzador del equipo de los gigantes, nativo de Guadalajara, México. Viene a lanzar aquí, ya consigue un out, como lo mencionaba nuestro compañero Rubio Blondi, en esta parte alta del séptimo don de las estrellas, con un buen contacto, se van delante 5 por 1. Matazo en foul, coloca el conteo en 0 y 2, no bate de foul, pinta. Con pinturas Tropical Plus, pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Ahí está Luis Iván Rodríguez. El envío ligeramente pegado para Gustavo Núñez. Luego de Núñez, el turno será para León Díaz y tiene chance hay dos outs en el inim. Ya Díaz está en el círculo de espera, GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. El picheo bajito y pegado. Gustavo Núñez ganó guante de oro también, las estrellas tuvieron dos jugadores. Junior Lake, el capitán, ganó su sexto guante de oro, el que más veces lo ha hecho. Gustavo Núñez, entonces gigante, estuvo a José Sirí, a Pedro Fernández y a Wester Ríos. En la esquina se va Ponchado Núñez, cantado para terminar el inim. Se fue a la tanda con un total de cuatro carreras. En la misma hubo tres indiscutibles, una base. Nadie quedó en circulación. El resumen del inim, gracias a Fresan, son los primeros en la Tierra en seis entradas y media. Estrellas de Oriente, cinco, gigante cero. El picheo observando al corredor que se abre el terreno hacia la segunda base. Se prepara. Viene el lanzamiento. Se fue el corredor y lo atraparon. ¡A medio camino! Si te atraparon robando base, on tolgel, con triple acción analgésica para el dolor y la inflamación. On tolgel y el dolor se va. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz la garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Enero en RTBD. Un gran especial arrancando el año. Me siento muy feliz porque ahora el Canal 4 va a tener de todo. Mi mejor momento fue cuando conocí a Yandra Fermín. Es acá, Aitor. Para que la gente sepa, Aitor es mi ahijado de aquí de Topitón. Domingo 8P. Lunes 10A y 8P. Por RTBB. La televisión. Recuerden Topitokers, después de la pelota regresamos con el especial Bienvenido 2023. Estamos de regreso con este partido gigante del Cibao. Estrellas Orientales 5 por 0 a favor de las Estrellas Orientales. Y nos vamos con el resumen del partido. Ahí vemos parte de los lanzamientos. De ambos lanzadores, en el caso de Pedro Fernández y también de Filipe Valdés, completaron ambos cinco entradas. Vemos a Dani Santana, quien en la cuarta, pues con un sencillo al jardín derecho, remolcó pues la primera, anotaba Lewin Díaz. Algunas jugadas defensivas del partido también interesantes. Cuando, pues más adelante, tan reciente como en la entrada anterior, vemos al receptor cruceño conectar un cuadrangular con las bases llenas. Este es el tercer cuadrangular con las bases llenas de manera consecutiva en la casa. Por eso las águilas lo hizo también el equipo de los Tigres del Liceo en su última visita. Y ahora Estrellas Orientales. Así que el partido se mantiene 5 por 0. Adelante con la continuación del encuentro a Junior Matrillet y el Rubio Blondi. Yamaico Navarro es el primero en el orden ofensivo de este episodio número 7 para los gigantes que tratan de regresar en una desventaja que ahora es de 5 carreras. Después de Navarro, Henry Rutia y Carlos Peguero te lo informa. Impulso, lo que necesitas para llegar, tómate un impulso por Sirena. Más de una emoción, aquí está de regreso el compañero Rubio Blondi. Séptimo capítulo en su conclusión, Los Gigantes al bate. Yamaico Navarro saca línea al bosca derecho a la bola pica. Ahí sencillo de cañonazo que quemó la grama para Yamaico Navarro. Es un hit-bank reservas, el banco de todos los dominicanos. Ahí está el segundo imparable de la noche para el equipo de Los Gigantes que en ese aspecto no ha estado tan activo. Así que comienzan envasando al primer hombre, Yamaico Navarro, que a propósito para él de manera importante y destacable, este es su imparable número 17 del round roll. Entre el dirigente hay un tiempo pedido en la acción del juego. Aproveche, señor director. Él lo va a llevar. Noticia de último minuto. Otra pelota fue encontrada en la comunidad de Ciudad Nueva. Alicia Hernández con los detalles. Estamos en temporada de grandes y cada vez que tu equipo dé un palo por la zona de grandes presidente, tú puedes ganar un viaje al clásico mundial en Miami, todo incluido. Presidente. Las familias afectadas por la economía en esta Navidad van... ¿Sabías que los niños y las niñas que se portan bien en Navidad se les cumplen todos sus deseos? Si no entiendes aún bien la razón Solo escucha tu corazón Grandes cosas podemos hacer Si estamos juntos tú y yo Lo emocionante de la Navidad es poder compartirla. Tu aporte en las alcancías de la olla roja en nuestras tiendas se convierte en regalos para que cientos de familias vivan la magia de esta Navidad en todos los rincones del país. La vida es una siembra Pero a veces la cosecha se pierde Y no hay que perder la fe Cuando tienes amigos que siempre te resuelven Somos amigos Por eso Ruamar te resuelve ¡Gracias! 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 Enero en RTBD Un gran especial arrancando el año Les voy a ser honesta Yo tenía unos nervios terribles Momentos no tan buenos Nos dominen Sino ser más fuertes que ellos Que cada cosa que hagas Marca la diferencia Y tú estás marcando la diferencia Aquí en Topic Talker Y en Radio Televisión Dominicana Domingo 8P Lunes 10A y 8P ¡Ay, por una vez que te piso el suelo Y después eres un humano! ¡Qué bello! Por RTBD La Televisión Esto de bolsa Jamaica Navarro corriendo en primera El envío saca a Machucón Un faul por la zona derecha del infil Novate de faul Pinta con Pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad Novate de faul Móntate en un Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia en la carretera Luego de Urrutia El turno será para Carlos Peguero Está en el círculo de espera GG Motors La goma y el tubo de los dominicanos Hay un tiempo pedido ahí Se salió el bateador Ingrid Urrutia El cubano Si es que mucha gente en sintonía Así que abrazo fuerte para Juan Paula Que nos está siguiendo desde Bonao Bueno, swing violento Y se va ponchado fuera de tono Ahí el bateador Urrutia Y se produce el primer out of the line Ah, qué bien lució Oliver Y qué mal lució Urrutia O sea, de eso se trata Este veterano hace Que un hombre con este bate fino Como el de Henry No luzca bien Eso es mucho que decir En cualquier turno Lo sacó de paso Como se dice Totalmente Un picheo de grandes ligas Aquí hay un emergente Viene Dairon Blanco Por En el turno de Carlos Peguero Para enfrentarse al zurdo Viene el derecho blanco Que es el cubano Que debutó anoche Ayer en el estadio Quisqueya Bueno, sale Carlos Peguero Del juego Con un indiscutible En dos turnos Y Dairon Blanco El cubano Ahí está en la casa De bateo Un grande Como tu presidente Grande Bien fría El envío Le canta en el primero Jugador pigmentoso Dairon Blanco He visto poco de él Esta temporada elemental Pero lo poco que se ha visto Es de que jugador Con mucha chispa Con mucha entrega En el juego Un jugador Dos turbinas Sí, 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 sí El picheo swing violento 0 y 2 El conteo Para Dairon Blanco Marcelo Zuna Está en el círculo De espera Jeje Motors La goma Y el tubo De los dominicanos Abrazo en San Pedro También para Jonathan Puente Que nos está Josué Rodríguez Están conectados A través De este partido De béisbol Que ganan las estrellas 5 por 0 El picheo de Pérez Saca Batazo De fly Territorio De la segunda base Ahí está Debajo de la bola Robinson Canoy Hace la atrapada Cerca del territorio Del bosque derecho Para el segundo Audelini Y no le permitió Extender sus brazos Así es que un contacto Con poca fuerza Así que falla Blanco En su único turno Del juego En sustitución De Carlos Peguero Falló Blanco Con un fly fácil A la intermedia Como fácil es montarte En un motor TBS Fabricado en la India Motor TBS El motor que consume Menos combustible El turno para Marcelo Osuna Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Ponche en el segundo Falló para doble matanza 6-4-3 En el quinto Te lo informa United Capital Puesto de bolsa Strike cantado El primero Para Marcelo Osuna Apenas 1-95 El promedio Para Osuna Oliver Pérez Con una trayectoria De muchos años De servicio En las mayores Y se ha mantenido Activo En su natal México Un ícono Del béisbol mexicano Oliver Pérez Batazo De fly A zona foul Sale El primer avance Lewin Díaz Le volaba al público No bate de foul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad No bate de foul Móntate en un Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia en la carretera Ahí chequean A Kelvin Gutiérrez En el círculo de espera GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos 0 y 2 Es el conteo Para Marcelo Osuna El envío Saca batazo De frente al short Adelante a Gustavo Núñez La toma Le pasa al intermediista Y se produce El aho forzado Del 6 al 4 Para terminar el inning Se fue a la tanda Con 0 carrera Un indiscutible Un hombre Quedó en circulación El resumen del inning Gracias a Fresan Los primeros En la tierra En 7 completas Estrellas de Oriente 5 Gigante 0 Hola Te habla Leody Taveras Cuando envío tanques Cajas o paquetes A República Dominicana Yo no invento Elijo una empresa Que me garantice Que mis envíos Llegarán seguro Y rápido A cualquier parte del país Yo confío En Salcedo Cargo Express Tus envíos En mano segura Yo me comprometo contigo Y con la sociedad A trabajar juntos Para crear un mundo mejor En el que vivir cada día Llevo más de 80 años Acompañándote Y cuidando de tu familia De tu entorno De tu tranquilidad Ese es mi propósito Estar a tu lado Acompañándote Para que avances Con tranquilidad Contribuyendo al desarrollo De una sociedad Más sostenible Y solidaria MAFRE Cuidamos lo que te importa La bola se fue Pero el dolor se queda Ontol Gel Con triple acción analgésica Para el dolor Y la inflamación Ontol Gel Y el dolor Se va Esta navidad Te trae la brisita Del bono navideño Que le dará Una feliz navidad A dos millones De dominicanos Como tú A través de Banreservas Primero tu familia Primero tu alegría Primero tu navidad Mi amor Es nítida Que te la voy a poner Como la de la comadre Ya me dijo Dónde compró su cocina Y a buen precio Ay Así es que yo quiero Mi grifo No, no, no Pero mañana mismo Estoy allá Pero bello tus baños Tremendo lujo Que te diste, manita Bueno, mi don Yo como arquitecto Prefiero la calidad De sus pisos Es mi nombre Que esté en juego Todos hablan del mismo lugar Serimás Lujo y calidad Al precio que puedes pagar Después de la pelota Bienvenido 2023 Sí señor Vamos a la parte de alta Del octavo Se van en blanco Los yantes Que iniciaron el séptimo Con un imparable Pero Ahí apareció Oliver Pérez El movimiento Del dirigente Fernando Tatis Que funciona Para retirar A los siguientes Tres bateadores De manera consecutiva Para enfrentarse A las estrellas Ya está Un ratito Iván Luis Iván Rodríguez El mexicano Que está fajado Con Lewin Díaz Detrás de él Jay Mercantelari Robinson Cano Son los tres de línea Entelo y forma impulso Es lo que necesitas Para llegar Por sirena Más de una emoción Cuéntamelo Rubio Blondi Octavo episodio En su primera parte Las estrellas Salvate Ahí está Lewin Díaz El envío Strike Tirándole al tercero Se va ponchado Para el primero Del inning Y el turno Para Jaymer Candelario Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Candelario Ligó doble Al bosque derecho En el segundo Fly Al prado izquierdo En el cuarto Fue ponchado Fue ponchado en el sexto Un indiscutible En tres oportunidades Su desempeño Te lo informa Y un aire capital Puesto de bolsa Dairon Blanco Nuevo jardinero central Por el equipo De los gigantes Del Cibao Acantan el primero Al bateador Jaymer Candelario Está quemando El round Robin Candelario 4'18 Ahí está el batazo En foul Por la zona derecha Del infil No bate de foul Móntate en un Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia En la carretera No bate de foul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Dos mexicanos En el box Oliver Pérez Por las estrellas Luis Iván Rodríguez Por los gigantes Bajito el picheo Primera mala Y la cuenta De Jaymer Candelario Robinson Cano El segunda base Ya está en el círculo De espera GG Motors La goma Y el tubo De los dominicanos Luis Iván Rodríguez En comunicación Con Western Rivas El picheo En una y dos De picorazo Segunda mala En la cuenta Para Jaymer Candelario Y las estrellas Pudieron juntar Un talento Nativo Admirable Con Gustavo Núñez Lewin Díaz Jaymer Candelario Robinson Cano Dani Santana El novato del año Rainer Núñez Chris Pache Que terminó En las mayores Demostrando aquí Todas sus habilidades Defensivas Y ha bateado también El asunto De su velocidad Que puede aportar Mucho en el juego Un gran material Nativo Todo el camino Para el equipo De las estrellas Estoy encantado El tercero Se va ponchado Jaymer Candelario Para el segundo Out the Line Ha ponchado a dos A los que ha enfrentado En este octavo capítulo Luis Iván Rodríguez Cuando Robinson Cano Aparece en la caja De bateo Procedente del círculo De espera GG Motors La goma Y el tubo De los dominicanos Cano ponchado En el segundo Por las 53 En el cuarto Conectó Double al bosque Derecho En el séptimo Un indiscutible En tres oportunidades Según información De United Capital Puesto de bolsa Cano Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Luis Iván Rodríguez El picheo Bajito y afuera Primera mala Para Robinson Cano Está quinto En la alineación De las estrellas De oriente Ahí está su desempeño Con dos sesenta Y tres de promedio Trabajazo Ayer este lanzador Tres ponches En su breve actuación Dentro a sustituir A Luis Perdomo Que permitió Un cuadrangular Con base llena Algo muy extraño Eso yo te estoy hablando De que no recuerdo En veinte años Que tengo trabajando En esta organización Tres honrones Bases llenas Días Juegos consecutivos Mejor dicho Juegos consecutivos Viernes, sábado Y lunes En San Francisco Y bueno Teniendo detrás También Pero el oponente Conectando el cuadrón Hay que puntualizar eso Y en este caso Fíjate que Wester también Que ha estado Que gana el guante de oro Y todo Que es un catcher Que este año Se ha ganado Verdad Cosas aquí Que antes no La titularidad Entre eso Eso es algo muy extraño Porque es que tú Estás mirando Con tipos como Luis Perdomo Sobre todo Y Manuel Ramírez Que son lanzadores Estelares De la liga de béisbol Y claramente afuera Se lo cantó ahí El árbitro Y lleva el conteo Al máximo En 3 y 2 Para Robinson Cano Recuerda también Luis Perdomo Rubio Ese Perdomo Dos años Dos temporadas Completas En serie regular Que no permitió Carrera Este tipo Tiene un Este tipo Es un pitcher Profesional Gran profesional Por supuesto 3 y 2 El conteo Para Robinson Cano El picheo Ligeramente afuera Es el cuarto malo Y va para primera Por transferencia Cano Paciente Robinson Se ha envasado En las últimas Dos ocasiones Que ha estado En el home Un doble Fue puesto A Forzado Por la 62 En ese inning Grande Espeso El episodio De las estrellas Que se fueron delante 5 carreras Por ser Profesional Quítale El horrón Con la base llena El juego Estuvieron a 0 El equipo No estaba bateando El equipo No estaba bateando Realmente El turno ahora Para Dani Santana Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Ya comentaba El hecho De la presencia De dos lanzadores Veteranos mexicanos Y en este instante Pues Oliver Pérez Por las estrellas Y Luis Iván Rodríguez Por el equipo De los gigantes Hacía Mucho tiempo Que uno no veía Esa presencia De jugadores Nativos de México En la liga dominicana Y ya los pinchas Haciendo acto De presencia Y ya tenemos Una buena presencia De venezolanos También Batazo a la derecha Del intermedista La bola pasa Aguantan a Cano En segunda Y en primera Está Dani Santana Con su tercer hit Del juego Es un hit Van reservas El banco De todos Los dominicanos La ha estado Pegando muy bien Este es un partido Donde se ha envasado Las cuatro veces Que ha tenido oportunidad Incluyendo tres Imparables Y un boleto Tiene una remolcada Anotó una vuelta Así que esa es su noche Para Dani Santana Que hace rato Que está bateando Sobre 300 Mientras vemos Aquí el turno Para Sheet Long Jr Que se quedó jugando Después de entrar En sustitución Por Sambal Pimentel En el episodio Que recibió el boleto Aquí entonces También hay otro cambio Hay un cambio Por Dani Santana En la primera base Debe ser Gustave Vamos a confirmarlo Si creo que es Gustave Ahí tiene su melena No Un tipo que tiene Emilio Tiene una Emilio Gustave Entonces está En primera Por Dani Santana Vuela en la primera base Tiene piernas Con mucha Velocidad Esta es la primera mala En la cuenta Para Sheet Long Jr Consume su primer turno En el juego de pelota Te lo informa Y un aire capital Puesto de bolsa Hay dos outs En el inning Canoa está en segunda Y en primera Emilio Gustave En sustitución De Dani Santana Que se fue con Tres indiscutibles Y una base En el juego Stray cantado Uno y uno Esta es la cuenta Para Sheet Long Jr Luego vendrá el bate Si tiene chance Dos outs en el inning Cris Pache El guardabosque central Ya está en el círculo De espera GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Luis Iván Rodríguez En problemas El picheo Saca el batazo En faul No bate de faul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad No bate de faul Móntate en un Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia en la carretera En activo de Birmingham También está Iván Montaño Aquí Buen amigo Coronista deportivo De San Pedro Una relación Muy amplia Vinieron a apoyar A su equipo Y a cubrir Esta serie De Run Robin En segunda Robinson Y aquí entonces Sigue es ponchado Bueno hay ponche Para Sheet De Laun Jr Y termina el inning Cero carrera Una base Un indiscutible Dos hombres Quedaron en circulación El resumen del inning Gracias a Ferzan Los primeros en la tierra Siete entradas y media Estrellas de Oriente Cinco Gigante cero Mi cajita Mi cajita Mi cajita Igual que la latita Yo pido la cajita Y le da cremosidad Mi cajita Mi cajita Igual que la latita Igual que la latita Fácil de abrir y de usar Pide tu cajita de Carnation En tu colmado favorito No es lo mismo sin Carnation Busca Impulso de Nestlé Ahora con nueva imagen 10 gramos de proteína Vitaminas Y más contenido Para sostenerte Durante el día Cuando quieras ir más lejos Toma más impulso Impulso Lo que necesitas para llegar Con Maggie gozamos El año que acaba Gracias a la vida El sabor no faltaba Ahora celebremos La fiesta empezó Con pastel, pastelito Y también pastelón Qué bueno es estar Con la gente Que quieres que suene El merengue El coro se siente Y en la Navidad Que llegue el ausente En tus platos Con Maggie el amor Está presente Con Maggie la Navidad Tiene color Somos el secreto El secreto que pone el sabor Tú y Maggie El secreto del sabor dominicano No inventes con tu vida Y la de los tuyos Por eso elige Gomas y tubos GG Motors La combinación perfecta Que brinda calidad Alta resistencia Y seguridad Con un clincher reforzado De 6 a 8 lonas Con el mejor dibujo En el mercado Para darte estabilidad Y durabilidad Porque pincharse con nosotros No es un problema Llega seguro Y hazlo Con GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Distribuye para todo el país Hey Hey Port La gran familia Nuestra visión y pasión Han crecido en el tiempo Transformándose en un ron Apreciado por su calidad Y legado Hoy Brugal es reconocida Como una marca país Representando con orgullo Lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones Han seleccionado Las mejores barricas Manteniendo intactas La atención al detalle Y la búsqueda incesante De la calidad absoluta Cada botella de Brugal Es embajadora De lo mejor de nosotros Aquí Y en todo el mundo Brugal La perfección del ron Mi amor Es nítida Que te la voy a poner Como la de la comadre Ya me dijo Donde compró su cocina Y a buen precio Ay Así es que yo quiero Mi grifo No, no, no Pero mañana mismo Estoy allá Pero ve yo Tus baños Tremendo lujo Que te diste manita Bueno mi don Yo como arquitecto Prefiero la calidad De sus pisos Es mi nombre Que está en juego Todos hablan Del mismo lugar Serimás Lugo y calidad Al precio Que puedes pagar Farma Extra 20% de descuento En todos los medicamentos Todos los días No te despegues De tu televisor Después del partido Bienvenido 2023 Enero en RTBD Un gran especial Arrancando el año Con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas? ¿Plancha? ¡Los! Lo que más me gustó Fue estar en la sinfónica Y entrevistar al maestro Molina Estoy agradecida Por ser parte De este elenco Y de esta familia De este Domingo 8P Lunes 10A Y 8P Por RTBD La televisión Estrellas tienen 3 y 1 En el round robin Contra los gigantes Ha sido Una de las pocas veces Que Estrellas Orientales Domina En la serie particular Fíjate que Históricamente Gigantes Está dominando A las estrellas Hablando de la vuelta regular 133 victorias Han conseguido Los gigantes En su historia Contra estrellas Y es la segunda Mayor cantidad De victorias Las mayores Contra toros 134 Y 121 Derrotas Contra estrellas O sea que Te lo informa Impulso Lo que necesitas Para llegar Rubio Blondi Por sirena Más de una emoción Bueno Emilio Gustave Se queda jugando En el bosque derecho En sustitución De Dani Santana Afuera el picheo 2 y 2 El conteo Para el bateador Kelvin Gutiérrez Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Chequearon a Iván Castillo Que está en el círculo De espera GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Vendrá el bate En sustitución De Hansel Alberto 2 y 2 Es el conteo Para Kelvin Gutiérrez Shester Pimentel El picheo Saca batazo de fly Corrido El bosque derecho Hacia atrás Llega Emilio Gustavella Hace la atrapada Para el primer Un fly fácil Como fácil Es montarte En un motor TBS Fabricado en la India TBS El motor Que consume Menos combustible Sus piernas Hacen lucir Ese tipo de batazo Fácil Así que consigue El primer out De esta entrada Número 8 Los gigantes Necesitan De manera urgente Fabricar Hacer daño Se está acabando El camino Mientras vemos La próxima transmisión Nos informa Producción Importante destacar Que para que ese partido Se celebre Gigantes debe mantenerse Con aspiraciones Posibilidades matemáticas De clasificar Claro De lo contrario Recuerde que Ron Robbins No hay que terminar La serie Si hay dos finalistas Ya se juega ahí Gigantes a Meter mano aquí Como uno dice Popularmente Para que juguemos El viernes 13 Que es la intención Bueno Iván Castillo Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Shester Pimentel Ahí está De lado 0 y 1 El conteo El envío Pegada Consume su primer turno En el juego de pelota Viene en sustitución De Hansel Alberto Alberto se fue De 2-0 En el juego Ahí está Starling Castro Que está en roster Aunque no pudo ver acción En el compromiso De hoy Frente a las Estrellas De Oriente Si se recupera De una molestia En la parte baja De su espalda Clase pelotero No Tremendo Precisamente Contra Un partido Contra Estrellas En San Pedro De Macquarie Salió Y hasta hoy Hasta ahí está Lo había dicho Pipi Urrueta Mientras vemos La pantalla En el interior La pizarra Gracias a Impulso Lisey ganándole Por transferencia Bueno Iván Que durante la serie Regular Fue una pieza Muy importante Sobre todo Tras la salida De Hansel Alberto Por un mes Mes de diciembre Completo Hansel se lo perdió Y Iván Jugó en la posición 6-4 5-5 La hizo muy bien Aquí está en primera Y el turno Ahora de Wester Viene Tomás Tellis El venezolano Catcher Moviendo la banca El dirigente Pipi Urrueta En este octavo episodio Cuando el equipo Pierde 5 carreras Por cero Tomás Tellis Viene procedente Del círculo De espera GG Motors La goma Y el tubo De los dominicanos Un grande Como tu presidente Grande Bien fría En la entrevista Que le hiciste Él manifestó Que es un jugador Más ofensivo Que su defensa Ojalá sea una buena Oportunidad Para demostrarlo Aquí afuera El picheo Primera mala Para Tomás Tellis Si ayer Tomó un buen turno Y conectó imparable Este es un jugador Que ha jugado Ya en las grandes líes Y en Venezuela Es una liga Que hay mucho nivel Y él Bateando sobre 300 Prácticamente cada temporada Es correcto Incluso hablaba De que la defensa Ha ido mejorando Y yo creo que En Estados Unidos Ha sido la clave De los últimos Dos años Tres que no ha estado En las mayores Esa liga Venezolana De béisbol Nutrida de talento Dominicano A título de préstamo Que hacen un trabajo Primoroso allá Y han podido Desarrollar Sus aptitudes Afuera el picheo Dos y naves La cuenta Rubio Pero Bueno Es correcto Pero el otro día Vimos el problema Que se armó allá Un problema Con un dominicano Que conectó Tres horrones En un partido Que andruva El tema Es como Que un pelotero Puede conectar Tres horrones Venezuela Aquí no puede jugar Bueno No hizo el equipo Pertenece a los leones El muchacho Ese es el béisbol A veces no están En los planes El equipo tiene Una plaza Para un jugador Que ellos consideran Tú sabes Se queda mucha gente Con talento Que ellos saben Que tiene el talento Pero no cabe Porque recuerda Que hay una Mucha gente Si hay una cantidad Específica En el roster De cada equipo Y eso hace Que mucha gente Con talento Y merecedor De una oportunidad No se le dé ¿Me entiendes? Bueno En conteo De tres y uno El equipo Lo que necesita Aquí es Envasar gente Es el mejor Conteo Que va a tener Este bateador Zurdo En este caso Es ambidestro Está bateando Del lado izquierdo Pero como está El conjunto Rubio Es un tema De envasarse Porque el equipo Necesita carreras Esperar un picheo más Es lo correcto Y lo hace Tennis ¿Por qué? Bueno Porque conecta Un hit Ok Y si no Lo más correcto Ahora tiene La oportunidad De bajarse A batear Batear en cinco Para darle La oportunidad Siempre A su compañero Que viene detrás En hacer más cosas Se fue Castillo Para segunda Saca el batazo En faul Por la zona izquierda No bate de faul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad No bate de faul Móntate con Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia En la carretera Bueno Mi amigo Rubio En Lawrence Massachusetts Un fuerte abrazo Rubio Y a Katy A los dos Dios le bendiga Mucho El frío Está muy fuerte Patazo Bien colocamiento Entre primera y segunda La bola pasa Aguantan a Iván Castillo En segunda Tranquilo Ahí sencillo De cañonazo Para Tomás Tellis Es un hit Bank Reservas El banco De todos Los dominicanos Viste el hombre Él lo dijo Batea Cuando una persona Te dice Yo bateo Yo me caracterizo Por ser más ofensivo Que defensivo Siendo un catcher Eso es rarísimo Porque la mayoría Te dicen Bueno Yo me caracterizo Por mi defensa Y a la ofensiva Es algo que tú no te creas Grandes expectativas Igual Este muchacho Viene de Venezuela De jugar Yo pensaba Que iba a estar Más tiempo Como titular Y de acuerdo contigo Tú sabes que La receptoría Es una de las pocas Posiciones Donde el béisbol Te puede aceptar Un pelotero Prácticamente titular Con dos Con dos cuarenta Sí Sin tener ese aporte Ofensivo Porque es determinante Cuando tú tienes Un buen catcher Que lleva muy bien El picheo Y que es muy bueno En la defensa Y la ofensiva De tu equipo Es buena Tú puedes Sacrificar ese turno Que te lo gana ¿Verdad? En el asunto Que batean ahora Yo he visto Muchos catcher Que se han abierto Camino En las mayores Con su gran defensa Yo vi a un Kirman Neurie Que jugó Con varios equipos En las mayores Que ese hombre Se le hacía difícil Sacarla del cuadro Y jugó Con buen tiempo Tercero También en Navidad Se le cumplen Todos sus deseos Si no entiendes Aún bien la razón Solo escucha Tu corazón Grandes cosas Podemos hacer Si estamos juntos Tú y yo Lo emocionante De la Navidad Es poder compartirla Tu aporte En las alcancías De la olla roja En nuestras tiendas Se convierte En regalos Para que cientos De familias Vivan la magia De esta Navidad En todos los rincones Del país Mi amor Es nítida Que te la voy a poner Como la de la comadre Ya me dijo Dónde compró Su cocina Y a buen precio Ay Así es que yo Quiero mi grifo No, no, no Pero mañana Mimo Estoy allá Pero ve yo Tus baños Tremendo Lujo que te diste Manita Bueno, mi don Yo como arquitecto Prefiero la calidad De sus pisos Es mi nombre Que esté en juego Todos hablan Del mismo lugar Serimás Lujo y calidad Al precio Que puedes pagar Lujo y calidad Lujo y calidad Nuestra visión Nuestra visión Y pasión Han crecido En el tiempo Transformándose En un ron Apreciado Por su calidad Y legado Hoy Brugal Es reconocida Como una marca País Representando Con orgullo Lo mejor De la dominicanidad Cinco generaciones Han seleccionado Las mejores barricas Manteniendo intactas La atención Al detalle Y la búsqueda Incesante De la calidad Absoluta Cada botella De Brugal Es embajadora De lo mejor De nosotros Aquí Y en todo el mundo Brugal La perfección Del ron Enero En RTVD Un gran especial Arrancando el año Me siento muy feliz Porque ahora El canal 4 Va a tener De todo Mi mejor momento Fue cuando conocí A Yandra Ferenice ¿Deja que haces esto? Para que De la gente sepa A Yandra Ferenice Es mi ahijado De aquí De Topito Domingo 8P Lunes 10A Y 8P Por RTBB La Televisión Sirena más de una emoción Aquí está el Rubio Estamos en el noveno capítulo Las estrellas de Oriente A la ofensiva Dominando el score 5 por 0 Pache en segunda Con su hitbank reservas El banco de todos los dominicanos Y el turno para el hombre del palo José Briceño Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Tiene cuadrangular Y sencillo Con cuatro remolques Y una anotada En el juego Por ahí tiene que haber error Porque La pifió Ozuna Y eso fue lo que provocó Que Christian Corría Que estaba mirándolo Todo el tiempo Pero que no lo han puesto Sí Lo colocaron Lo colocaron Kitty error Sí Ahora sí Sí Qué sencillo el batazo Y error En el corte Del guardamosque izquierdo Marcelo En la repetición Pudimos apreciar Que la bola Saltó del guante Y eso fue lo que permitió Que estaba atento el muchacho Y que el batazo No fue entre los canales Tú me entiendes Sí, correcto Para llegar hasta la intermedia Porque si el batazo Entre los canales Y la pierde momentáneamente Tú puedes apreciar Que Bueno el batazo De fly Foul Sale rápido El cashier Oeste Rivas No tiene espacio La bola para el público No bate de foul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Tomás Tellis El hombre que está En la receptoría Por los gigantes Que sustituyó A Rivas En el inning anterior Así que Tomás Tellis Sí Se quedó jugando Defensa Solamente ellos dos Como catchers Están en el roster Ya salió Oeste Rivas Y entonces Es el caso De Tellis Que conectó Un imparable En su único turno En la capital Los tígeres Hacen una más Y están ganando 11 por 4 En el partido De béisbol En el Quisqueya El batazo Que maneja en el fondo El tercero Mase Kelvin Gutiérrez El machete a primer Aonde en la inicial Muy buena La jugada de Gutiérrez En la tercera Es el primero Del inning Y que bien Aquí entonces Hinoa Que había permitido Imparable En el primer bateador De la entrada Aquí pone Retira A un hombre Que sí había estado Muy caliente Para entonces Como Ramón Flores Aquí Viene a batear Al lado izquierdo Flores Por Quinta ocasión En el juego No ha conectado De hit Incluyendo Una doble matanza En el quinto Ramón Flores Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Ahí está de lado El derecho El picheo Totalmente afuera Hay que puntualizar El hecho De que la jugada Muy buena Porque el tercero A base Gutiérrez Estaba un poquito Distante De la posición Del batazo Además Es el lugar Más lejos Del infil Correcto En relación A la primera base Con el disparo A primera ¿Verdad? Tiene una bola En su cuenta Flores Vamos Pichar Por el equipo De los gigantes Inició Pedro Fernández Luego Emmanuel Ramírez Luis Perdomo Luis Iván Rodríguez Pache en segunda Y un out En el inning Iván Castillo Es el hombre Que está En la intermedia En sustitución De Hansel Alberto Que toma un turno Y ya Castillo Strike cantado Se mantiene González En el short Ozuna En el plato Izquierdo Blanco Está en el central En sustitución Deliberato Dos bolas Un strike Es el conteo Para el bateador Ramón Flores El envío Saca Batazo En faul Por la zona Izquierda Los gigantes Michael Hinoa Michael Hinoa Hinoa Que ha hecho un buen papel Aquí Está en su primera temporada Con el uniforme De los gigantes Lo ha hecho muy bien Este lanzador Que no tiene restricción Alguna Y que puede ir De principio a fin Como lo ha hecho Bajito el picheo Los gigantes No pudieron capitalizar Las buenas aperturas De sus iniciadores Un primoro Lo que lanzó ayer Willy Peralta Y el gran trabajo De Pedro Fernández En el día de hoy Salieron abridores Oponentes Con buenos desempeños Y ya ustedes saben El juego Se decidió prácticamente En la postrimería O con el partido Un poquito adulto Tres y dos Es el conteo El envío Saca Batazo Que maneja Muy bien Jamaica Navarro En la inicial Va y pisa La primera Y se produce La otra Sin asistencia Para el segundo Del inning En la jugada Pache se mudó A la tercera Dos salidas De calidad La que ofrecieron Los abridores Willy Peralta Ayer y hoy Pedro Fernández De hecho Pedro ha sido Durante todo El torneo Un tipo Muy estable Y la mejor firma Por mucho De todo el torneo Como agente libre La contratación El mejor movimiento Sí Esa es Sin lugar a dudas El tipo Guante de oro Ya usted sabe Lo que está haciendo Aquí Ganó tres juegos Además es lanzador Cabecera de rotación Como nativo Eso no es fácil De conseguir Y va a poner A mucha gente Esa contratación El éxito De Pedro Fernández Esa contratación Del equipo de operaciones De béisbol De los gigantes Va a poner A mucha gente A observar Un material nativo Disponible Que hay en la liga mexicana Que se pasa el año entero Lanzando allá Y mucha gente Desde acá No le hace caso Ni está pendiente Sí, no Y es lo que hablamos Porque no es Pedro Hay otros Porque cuando Pedro Fue dejado libre Que no cabía Pero luego se fue a México Se estableció Y esa calidad de pelotero Que no pudo desarrollarla Con las águilas Por la poca oportunidad Bueno, pues lo hizo por allá Y ahora regresa a su país Y como todo un estelar Gustavo Núñez En la caja de bateo Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Si hay de un blanco En tres oportunidades Con una base Fue casado Un intento de robo Te lo informa Y una Y capital Puesto de bolsa El picheo de Hinoa Poquitito No sé qué Segunda mala En la cuenta Para Núñez Lewin Díaz Está en el círculo De espera GG Motors La goma Y el tubo De los dominicanos Ahí está la repetición Del picheo Acariciando la zona De strike Todo el camino Dos y uno Es el conteo Para Núñez Segundo En la alineación De las estrellas orientales Y todo el mundo Le ha reconocido Su condición de versátil Oportuno Y lo mucho que rinde Como pelotero Núñez Inofensivo El batazo Que maneja Iván Castillo En la intermedia Y por la 43 Es retirado Gustavo Núñez Para terminar el inning Se fue a la tanda Con cero carrera Un indiscutible Un hombre Quedó en circulación El resumen del inning Gracias a Fersan Los primeros En la tierra Ocho entradas y media Estrellas de Oriente Cinco Gigante Cero La solución Al manejo De los residuos sólidos La tiene a Royal Group Con sus exclusivos Contenedores De dos y tres Yatas cúbicas Fácil de manejar Reduce costos Y tiempo En la recogida Especiales Para residenciales Clínicas Industrias E instituciones Públicas Y privadas Royal Group Un ambiente limpio Es posible Pa, pa, pásala Que la nueva tarjeta De débito Asoma Es lectura rápida Pa, 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 pásala Moderna Segura Y versátil Con chip inteligente Que permite leerse a distancia Solicita tu nueva tarjeta De débito Visa De la Asociación Mocana De ahorros Y préstamos Nuestra visión y pasión Han crecido en el tiempo Transformándose En un ron Apreciado Por su calidad Y legado Hoy Brugal Es reconocida Como una marca País Representando con orgullo Lo mejor De la dominicanidad Cinco generaciones Han seleccionado Las mejores barricas Manteniendo intactas La atención Al detalle Y la búsqueda Incesante De la calidad Absoluta Cada botella De Brugal Es embajadora De lo mejor De nosotros Aquí Y en todo el mundo Brugal La perfección Del ron Spayat Motors Moca Es el punto Donde ahora está El taller Oficial Toyota Aquí lo resolvemos Todo Sin moverte De lugar Spayat Motors Moca Más cerca Más seguro Sigue nuestras redes Farma extra Farma extra 20% de descuento En todos los medicamentos Todos los días Bueno amigos Bueno amigos Una oportunidad Tienen los gigantes En este partido De béisbol Para tratar De empatar Y ganar Este juego Es el noveno episodio Una disciplina Impecable Parte importante En el pelotero O el atleta O una derrota De uno y otro La combinación No necesaria Sino que se dé Una de las dos cosas Va a clasificar A uno de esos Dos equipos En caso de que Gigantes Y Águila Que tienen un partido Todavía entre sí No van a poder Verse en una final Es imposible Porque uno de los dos Tiene que perder Y ya no habrá espacio Gigantes tiene chance Aquí una entrada más Así que te lo informa Impulso Lo que necesitas Para llegar Tómate un impulso Por Sirena Más de una emoción Aquí está el rubio Blond Erick González Lo recibe Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Dos ochenta y ocho Con par de cuadrangulares Siete remolcadas De tres cero Tienen el juego Te lo informa Yuneire Capital Puesto de bolsa Cero y uno El conteo Para González El picheo Pegado Por poco Lo afeita Una y uno Luego de González Vendrá Jamaica Navarro Está en el círculo De espera GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Gerson Bautista Quinto picheo Utilizado por los orientales Saca batazo De fly Corrido La pide El guardabosque Central Se la deja El jardinero derecho Emilio Gustave Que hace la atrapada Para el primer autelín Un fly fácil Como fácil Es montarte En un motor TBS Fabricado en la India Motor TBS El motor que consume Menos combustible Bueno señores No hay excusas Porque en el béisbol Hay que conseguir cosas Hay que hacer Los outs Hay que batear Hay que hacer cosas En el momento Hay que correr bien Pero a gigantes Gigantes no le ha salido nada Este fin de semana Ha sido sin duda El peor En todo el torneo Gigantes No había perdido Cuatro juegos Consecutivos Y aquí Están a punto De hacerlo En el round robin No habían caído Tres veces Y ya ayer Se completó Esa parte O sea que La racha Que conseguimos No fue buena Han sido negativas Algo que también Rubio comentábamos Fuera del aire No nos llegó Una racha De cinco juegos En adelante Eso fue parte De las cosas Que nos han estado Ocurriendo Así es que Una out En este noveno episodio Las estrellas Tratando de conseguir Su noveno triunfo En el todos Contra todos Los gigantes Buscan su séptima victoria Yamaico Navarro Un gran B Como tu presidente Grande Bien fría Uno de los puntos Importantes A tratar De este Mal momento Pues el asunto De mucha gente Lesionada Otro jugando A media capacidad Se lesionó Hans Alberto Cuando comienza a jugar Lo mismo pasó con Siri Perdimos a Tito Polo Hombre importante En esa línea central Entonces Starling Castro En un momento clave Y en un momento importante De su desempeño Haciendo un gran trabajo También Con problemas de salud Lo mismo pasó con Carlos Peguero Que tuvo su problema de salud Y Entonces El dirigente Nunca se vio Con todos sus hombres Disponibles Para Jugar a tiempo completo Todo el camino Y esos cambios De posiciones Y jugadores Que entran hoy Y salen mañana Eso no hay duda De que No crea un clima propicio Para Para conseguir los objetivos Yo creo que fue El peor enemigo De los gigantes Ha sido hasta el momento La falta de salud De muchos de sus estelares Kelvin Gutiérrez También Tuvo que ausentarse En un momento Por problemas de salud Sí, sí Mucha gente Y estelares Estelares De esos no hay dudas Claro, claro No es fácil No, uno lo ve desde aquí Porque siempre hay un sustituto Uno lo ve fácil Pero no No es fácil No Esa línea central Esa profundidad Que le dio Tito Polo A la defensa De los gigantes Y su gran desempeño También con el bate Un hombre que podía Correr Batear Con extra base Con promedio La velocidad La gran defensa La ausencia Línea Para el Leffin La bola pica Se va hacia atrás Dobla Racing De primera para segunda Y va llegando Trotando a la intermedia Doble el batazo Para Jamaica Navarro Es un hit Ban reservas El banco De todos Los dominicanos Bueno Para Jamaica Que Repito Está teniendo Es el imparable Número 17 Para él Además Su cuarto doble Él ha tenido Un gran run Robbing Y es una muestra De lo que es Un gran bateador Que no tuvo Esa eficiencia En la serie regular Aquí pone Un corredor En posición De anotar Con menos de dos outs Tratando Primero De evitar Una blanqueada Y segundo De comenzar un rally Porque Este es el run Robbing De la blanqueada Van 10 Eso es historia Nunca antes Habíamos tenido Tantas blanqueadas Según todos Contra todos 10 veces Un equipo Blanqueado Al otro En esta En esta serie Así es que Urrutia Aquí va a tener Otra oportunidad Importante Este es uno De los que También se lastimó Claro Y fíjate Que es el líder De bateo Que Luego un problema En su rodilla Y jugó Con una molestia Luego de que Sacaron líquido De su rodilla Recomiendan Más o menos Unos 3 4 días No estuvo 3 4 días Fuera Ahí está Urrutia Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Otro de los que Se lesionó En momentos clave Tanto en la vuelta Regular En la postrimería Como en el Round Robin Un hombre determinante Para las aspiraciones De los gigantes 1 y 1 es la cuenta Para Urrutia Fue ponchado En el primero Vía 31 En el cuarto Ponche En el séptimo De 3-0 Todo lo informa Y un aire capital Puesto de bolsa Ahí está El dairon blanco El guardamosque central En el círculo De espera GG Motors La goma Y el tubo De los dominicanos Hoy los gigantes Regalaron juguetes A los niños Alusivo al día De los santos reyes Los fanáticos Los pequeños Que estuvieron aquí hoy Recibieron sus regalos Además de que La entrada También hubo facilidades Para los pequeños De esa es la manera Independientemente De lo que ocurra En el terreno Hay un equipo De trabajo fuera Que ha puesto Este conjunto En otro nivel En los últimos años Ya esta marca Es distinta Y por supuesto Buscando que La fidelidad De estos niños Que no han visto Otra cosa Que a sus gigantes Del Cibao Urrutia Continúa Fajado En la caja de bateo Con el conteo En una bola Dos strike Y si hay algo Que un niño Luego de adulto Recuerda con ternura Es un regalo De un juguete Eso es inolvidable Si señor Una y dos En la cuenta Para Urrutia Gerson Bautista Además se siembra Se motiva Al futuro fanático Invitándolo Al parque de pelotas Desde niños Se van haciendo Simpatizantes Del equipo De su región El envío Saca batazo De línea Territorio De Rice Interfila Hacia atrás El guardabosque Central Llega a la zona De seguridad La bola Choca Va contra la pared Viene para la goma El corredor Yamaico Navarro Y han atrapado Bueno Pudo regresar A la inicial Henry Urrutia Que aparentemente Se quedó Disfrutando De la elegancia De su batazo Por todo El bosque Central Lo primero Es que hay que darle Todo el crédito Aquí a estos dos señores Ellos han sido Los mejores hombres Ofensivamente Uno en la serie Regular El otro En el todos Contra todos Así que Puede producir La primera carrera Aquí el bate De Henry Urrutia Y por eso Le damos mucho crédito A este cubano Que está jugando Con molestia Lo segundo Ese es un batazo Para llegar a segunda O sea Él pensó Que la bola Iba de cuadrangular Lo mismo ocurrió Hace poco También En un batazo De Ozuna Y fueron largos Sencillos En este caso Ozuna También tuvo que Caerse en primera Y entonces Luego trató Ahora Si usted se fijó Rubio De llegar Hasta la intermedia Con el disparo Y como tú señalaste Pifió El jugador Del cuadro Por eso Pudo volver Hasta la inicial Pero no había chance Círculo de espera Sergi de manera consecutiva Se puso a toda velocidad A calentar en el bullpen Del equipo verde Inteligente entrada Aquí del coach Porque el bate de Ozuna Lo más que puede hacer aquí Rubio Es poner el partido De una Pero con un out Un out La posibilidad Entonces Está ahí Viva Con Kelvin Gutiérrez Porque coincide Que son los tipos De fuerza Del equipo Lo que están bateando Ahora Lo importante Mantener el inning Vivo Porque Marcel Su papel principal Con una ventaja De cuatro Y dos compañeros En circulación Es conseguir Un buen contacto Sentarse A buscar Un buen contacto Y a trabajar Su turno Para ver si Él puede envasarse Porque es un asunto No de un palo De él Porque Todavía la diferencia Sería de una Ahí está Marcel Ozuna Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Bajito el picheo Primera mala Para Ozuna Ozuna Fue ponchado En el segundo Falló para doble Matanza 6-4-3 En el quinto Forceado Del 6 al 4 En el séptimo De 3-0 Tolinforma United Capital Puesto de bolsa Bueno Dos y nada El conteo Ahora Para Marcel Ozuna Kelvin Gutiérrez En el círculo De espera GG Motors La goma Y el tubo De los dominicanos No puede venir Ansioso Tiene que dejar Que Gerson Bautista Haga su trabajo Y él esperar Su oportunidad El batazo En foul Por la zona izquierda Del infil No bate de foul Móntate en un Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia En la carretera No bate de foul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Todo este hombre Que toda su vida Ha hecho esto Esperar Lo que le gusta Hacer swing largo Su principal Opción aquí Es conectar Un batazo Lo sabe Tiene la fuerza Tiene la autoridad Y definitivamente Es un momento Demasiado grande Para el equipo De los gigantes Que este hombre Se mantenga viva La entrada Y que no sea Out El picheo De Bautista De nuevo Saca batazo En foul Sigue el conteo En 2 y 2 Para Marcelo Zuna Porque ya hemos Destacado varias veces Que él no significa El empate Ya el derecho Está caliente Está listo En el bullpen De las estrellas orientales Desde aquí No podemos apreciar De quien se trata Pero Yo no tengo duda De que si este hombre Pierde a Zuna Incluso Incluso Tal vez Sin perderlo Podamos estar mirando Otro lanzador Que es el hombre Que está en el bullpen Porque La única intención De que él caliente Es ponerlo a jugar Bueno Aguito el picheo La pierde el cashier Pero le queda de frente No hay problemas La cuenta va al máximo Para Marcelo Zuna Y eso no ha estado bien Lo sabe la cueva El equipo verde Ahí está Lo saben muy bien No ha estado bien Gerson Y por esa misma razón Hay un hombre Que ya está listo En el bullpen Porque Le entregaron el juego Con una ventaja De 5 Todavía la ventaja Es 4 Pero tiene dos corredores En circulación Y menos de dos outs La cuenta al máximo Para Marcelo Zuna Gerson Bautista De lado En comunicación Con su cashier El picheo Saca Batazo De fly Foul Sigue el conteo Idéntico Para el bateador Marcelo Zuna Mi amigo César Rivera Que también Se está mirando En este momento En Estados Unidos Donde el frío Es muy fuerte Así que Fuerte abrazo Al fotógrafo ¿No se te recuerda Un anuncio Que hizo Con cada equipo La liga Que con el 16 Fue un taxista Allá en Nueva York Ese era César Ok Hoy es un fotógrafo Muy conocido En todas las áreas Pero especialmente En deporte Que bien Gerson Bautista En problemas Tres y dos El conteo Alto el picheo Cuarta mala Buen turno Excelente Transferencia Para Marcelo Que va de risita Para primera Y también va a salir El dirigente Fernando Tatis Él es un dirigente Muy conservador Le dio demasiado espacio Él sabe que No le va a permitir Con ese descontrol Con lo que ha visto Ha envasado A los últimos Cuatro hombres El doble de llamanco El sencillo Después de Henry Urrutia Largo Sencillo Remolcador Entonces después vino Y ustedes lo vieron Muy bien Como acaba de De permitirle Blanco Conecta hit Y ahora el boleto Un turno muy trabajado Que Osuna Que darle crédito Posiblemente ha sido El mejor turno En varios días Se va Bautista No puede Y este es Román Méndez El lanzador derecho Veterano De las estrellas Orientales Construimos Un planeta Más limpio En Curi La extracción Del material Para nuestros productos Se hace siempre De manera sostenible Reforestando Nuestra cantera Y alcanzando Balance positivo En nuestra huella De carbón Porque tus proyectos Se construyen Hoy Con la convicción De que cada Blog que colocas Es parte De algo Mucho más grande Curia El blog Ecológico Mi amor Es nítida Que te la voy a poner Como la de la comadre Ya me dijo Donde compró su cocina Y a buen precio Ay, así es que yo quiero Mi grifo No, no, no Pero mañana mismo Estoy allá Pero ve yo tus baños Tremendo lujo Que te diste Manita Bueno, mi don Yo como arquitecto Prefiero la calidad De sus pisos Es mi nombre Que está en juego Todos hablan Del mismo lugar Serimás Lujo y calidad Al precio Que puedes pagar Tropical mi sol Tropical mi tierra Tropical mi mar Y hasta mis estrellas Tropical mi ritmo Lleno de sabor Tropical mi gente Tropical soy yo Pintura tropical Pinta mi vida De los colores De la alegría Pintura tropical Pinta mi canto De aquellas cosas Que yo amo tanto Pintura tropical Vive la magia tropical Enero en RTBD Un gran especial Arrancando el año Con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas? ¿Plancha? ¡No! Lo que más me gustó Fue estar en la sinfónica Y entrevistar al maestro Molina Estoy agradecida Por ser parte De este elenco Y de esta familia De este Domingo 8P Lunes 10A Y 8P Por RTBD La televisión En el segundo Negoció transferencia En el quinto Fly al bosque derecho En el octavo De 2-0 Te lo informa United Capital Puesto de bolsa Orrutia Corre en tercera Dairon Blanco En segunda Marcelo Sula En primera Y un auto En el inning Momento de mucha presión Por ambas partes Kelvin tiene la opción De dejar pasar Un picheo Dejar que este hombre lance Pero también Ya le dije Este hombre tiene fuerza Román Méndez El picheo Strik Tirándole Swing violento Coloca el conteo En 1 y 1 Para Kelvin Gutiérrez Pero lo digo Porque cuando uno No está bien Ofensivamente Uno permite Que este hombre Venga nuevo Y que haga sus lanzamientos Hasta que ponga un estall Yo le estoy esperando Ya no Ya lo vimos Está haciendo swing largo Kelvin Tratando de conseguir Un contacto Que pueda empatar Este juego 1 y 1 La cuenta para Gutiérrez Román Méndez Con una gran responsabilidad El picheo Saca batazo En faul Hacia atrás No bate de faul Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad No bate de faul Móntate en un Tauro Turbo El mejor motor Tauro Turbo La bestia en la carretera Pero lejos de conectar Un batazo Yo creo que La misión es ponerla en juego Porque el inning sigue Sobre todo ahora Que tiene dos strikes Y recortar esa intención Y recortar esa intención Y bajar un poquito Los ánimos La ansiedad De dar un palo Ahí está Román Méndez Respirando profundo El momento No es fácil El picheo Para Gutiérrez Strike Tirándole al tercero Es ponchado A la hora buena Para el segundo Melini Esa fue la palabra Correcta Muy ansioso Kelvin Tratando de ayudar Con un batazo Y Román se aprovechó De esa parte Y bueno pues Hizo sus lanzamientos En zonas muy difíciles Se la puso muy bajita Todo el tiempo Como debe hacer Un hombre de fuerza La mantuvo muy baja Complicada Con ese rompiente Solamente vio una recta Kelvin En el turno Que fue El primer picheo Iván Castillo El bate Viene procedente Del círculo de espera GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos El picheo De Méndez Saca batazo En foul Por la zona derecha Del infil 0 y 1 El conteo Para Iván Castillo El cuadro jugando Donde tiene que jugar Muy profundo No están Permitiendo Que esa línea Esté por lo menos La de primera Que es Por donde tiene En este caso Del lado izquierdo Iván Castillo Fíjate donde está Lewin Díaz Está apenas Un pie Un pie y medio De la línea Eso es así Atrás Totalmente Y Canoal Intermedista Un poquito cargado También a la zona derecha De De la primera base Y ahí está Román Méndez Iván Castillo El picheo afuera 1 y 1 Esa es la cuenta Para Castillo Que ha jugado Mucha pelota A nivel de liga menor Su experiencia En la liga dominicana Es un hombre Que ya tiene El suficiente sazón Para tener Un buen turno En un momento De tanto nerviosismo De tanta presión Y responsabilidad Como este Tomó un boleto Hace rato Román Méndez El picheo Strike Tirándole Lo sacó de paso En esta ocasión Y se coloca El conteo En 1 y 2 Ahí está La repetición Picheo Que se cayó Murió Como Se cayera De manera dibujada En la zona De strike De parte De Román Méndez Sexto pitcher Que utiliza El dirigente Fernando Tatis Ahí está Román Méndez 1 y 2 La cuenta Para Iván Castillo Bases llenas Hay 2 outs En el inning El picheo Bola bajita La pierde El cashier No sabe Donde está Y anotó Urrutia Se movió Hasta la tercera El corredor Dairon Blanco A segunda Marcelo Zuna 5 por 2 El juego De pelota Y aprovechando Todo Urrutia Consigue anotar Sin problemas La pelota Quedó detrás Todavía Con espacio Suficiente Para seguir Trabajando Román Méndez El turno De Iván Castillo Que está fajado En el home plate Entró en sustitución De Hansel Alberto En el octavo episodio Ese turno Se envasó Por boleto Y aquí está Peleando Con Román Méndez Mantener este equipo Con aspiraciones De clasificar 2 y 2 Hay 2 outs El cuadro Interior Ahora en posición Normal Con la primera Desocupada Y 2 outs Ahí está Román Méndez Iván Castillo En la caja de bateo El picheo En 2 y 2 Strike Tirándole Y el tercero Es ponchado Castillo Para concluir La entrada Y el juego De pelota Victoria Para las estrellas De Oriente 5 por 2 Sobre los gigantes Del Cibao El comentario final Con el compañero Junior Matriye Muchas gracias Concluyendo Concluyendo serie